Buenas tardes, pero parece que estamos en una corrida, la verdad te lo digo. Sí, a ver si... Leticia, pero bueno, pero aquí también, bueno por lo menos, hasta mamá acompañados con Leticia. No hay mucho caso, pero para mi gusto, hoy hay poco público. Poco... Poco ninguno, ¿no? No hay. No hay público. ¿Y qué pasa? ¿Pero por qué no hay público? Porque la gente ahora mismo piensa que está grabado, aunque yo digo la hora, que son las 4 menos 4, 1 o 2 minutos pasadas. Sí, yo tengo un minuto pasado. Sí, tú tienes mal tu reloj, chico. Hombre, yo tengo mal todo. Tienes mal todo. A ver, vamos a decirle, ¿de dónde viene la gente hoy? Pero lo digo de verdad. Dilo, dilo, dilo. Vienen de Almería, del público de Juan y Medio, pues como vienen del público de Juan y Medio, de la tierra de Juan y Medio... No, se ha roto... Se querían dar un susto. Se ha roto el autobús. Oh, pobre. Se ha roto el autobús. Y además de todo esto, al atravesar parte de la ciudad de Sevilla, había un atasco monumental de admiradores porque hoy es el Día Mundial de Eva Ruiz. Y está todo ataca. No, hoy es otro día. Otro día, hoy es otro día. Me comunican, a ver, sí, a ver, a ver, un momento, por favor. Ponferrada, levante, X. España. No, España, no, pero España. A ver, por favor, que me parece que acaba de llegar el autobús de las personas que esperamos de Almería sin comer, sin beber, y ahí van llegando. ¡Bravo! Bueno, vamos a dejar sitio nosotros. Vámonos. Eduardo, nos vamos nosotros para nuestro sitio, venga. A ver, cuidado. Vale. Cuidado con la escalera. Vamos a dejar sitio. Sí, cuidadito con el... Ahí están los compañeros dándoles comida y bebida. Ahí está. Qué bien los vestidos sueltos, me gustan mucho los vestidos sueltos. Ahí está, van pasando, por favor, Carmen Rocío, como es modeluqui, va la primera. Niña. Vayan ocupando sus asientos, por favor. Hace falta, bueno, no, yo creo que hay suficientes compañeros para ir... ¿Qué dije yo? Si da naranja, quiere el limón. Bueno, pero... Un clásico. Normal. El postre, el bocadillo... ¡Corre, corre! ¡Que te pillo! ¡Ay, ay, ay! A ver, ahí están pasando poco a poco, no pasa nada. Los huelecitos vienen muertos. A Carmen hay que reconocer que nuestra compañera de público le iba a dar un... Hoy le ha pasado mal. No pasa nada, lo digo siempre, oye. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estos son la ponderosa del destino. Bienvenidos, bienvenidos. A ver, Almería está tomando asiento. Vayan subiendo a las filas superiores, por favor. Se ruega al público llegado de Almería. Atienda las instrucciones del personal que se está ocupando de alimentarles y conocardles. Qué paliza atrás, encima, qué paliza. Muy bien, van llegando. Que tengan cuidado. A ver, por favor, ¿hay algún cadáver entre el público? Servidor. No, vale, de acuerdo, esto ya me tranquiliza más. Dice que todavía no. Ya van llegando. Ahora, qué paliza. Ha habido una avería, ya ha habido un atasco, se ha juntado todo y además de los días que más lejos vienen. Claro, vienen de más lejos, de Almería, que son muchos kilómetros y... Tiene mérito, ¿eh? A ver, a ver. ¿Cómo que sí tiene mérito? Está muy orgulloso que vengan para yo. Muchas horas de viaje para pasar la tarde con nosotros, que son otras dos horas y media sentados aquí para... ¿A qué hora han salido ustedes de Almería? Ahora el público no podrá aplaudir ni gritar porque estará comiendo. Desde la noche o la lleno de... Le vamos a perdonar, Juan, da igual. Con que si hay algo divertido, entretenido, se rían, está perfecto. A ver, ¿estamos todos? No, ahí está, todavía faltan unas pocas... Todos y todas. Lo incluye, al decir todos, se incluye todas. Ya lo sé, hombre. No, ya sé que lo sabes. Hombre, eh. A ver, a ver, yo puedo venir. Mira, nos saludan desde la grada. A ver, ya está todo el mundo sentado. A ver, a ver, ahora sí. La última persona se ha sentado ya, ¿verdad? Ya están todos. Público, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. A ver, Eduardo, simultáneamente se están, ¿verdad, Eva? ¿Qué está pasando allí? Pues en este momento los compañeros, que lo hacen normalmente, previamente a que ya comencemos el programa, están desempaquetando todos los productos no perecederos que trae este público esta tarde para aportar al Banco de Alimentos. Así que dentro de muy poquito... Veo a Pastora, vea a Virginia, vea a Pepe, veo a Manolo, a Manuel, a Alberto, a Virginia, a Carmen, Cecilia, Martín. Están todos ayudando a que dentro de muy poquito tengamos todos esos productos no perecederos expuestos en nuestra mesa habitual y también que sepamos la cantidad de kilos que hace esta tarde aportación. ¿Cuántos kilos van por ahora? ¿Sabemos algo? 40 kilos, vale. 40 y subiendo, como Mark Twain. Ahora, fíjate en una cosa, ¿eh? Hay que ser fuertes como la gente de Almería, que encima de los que vienen no se comen lo que traen. Pobrecito, Juan, abre la veda para que puedan comer el bocata porque, hombre... Oye, niña, vamos a ver. Podéis comer, os doy mi bendición. Mira, ya están aquí, ya están comiendo. Oye, vamos a hacer una cosa, es la verdad. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa, con permiso del jefe, que no se ha hecho nunca, que nosotros cuatro aplaudirles a ellos. Vamos a aplaudirles a ellos. ¡Hombre, claro! ¡Bravo! ¡Usted es quieto, es quieto! ¡Por supuesto! Nunca te harán caso, Julián. ¡Eres bobo! ¡Ay, la gente de Almería, qué buena! Bien, ¿cuántos kilos van por ahora? ¡80! ¡80 kilos! La cosa va subiendo, ¿eh? La cosa va subiendo. Os voy a preguntar toda la tarde y al llegar a los 8.000, paro. No, para que así nos acerquen. Bien, buenas tardes a todo el mundo. Gracias al público de Almería que ha hecho este esfuerzo. Luego hablaremos con ellos. Pero atención, que tenemos Crónica Social y comenzamos hablando con Doña Carmen Pardo. El maestro Kiko Medina. ¡Atención, señoras y señores! En el Día Internacional de Eva Ruiz, así lo ha declarado Miami y Vladivostok, Eva Ruiz. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Bien, público, vamos a darle un tono de seriedad como lo requiere. Después de unos días de descanso, tras el viaje a Estados Unidos, la reina Leticia ha vuelto al trabajo y lo ha hecho visitando... ...Benny Dorn. Esta es la canción típica de todas las películas de los años 70. Me encanta la playa. Ven, Almadena Torremolinos, recordemos esta canción. A ver. Esto la ha pillado un Braulio. Me encanta. He dicho trabajando, que vosotros escucháis Benidorm y sobre todo nuestro público, ya está pensando en festejos, bailes, cócteles, playa saturada. ¿Qué está haciendo allí la reina Leticia, Eva Ruiz? Pues te cuento inmediatamente y a todos los espectadores. La reina Doña Leticia ha presidido en Benidorm el acto, la celebración del Día Internacional de las Personas Sordos Ciegas, que se conmemora hoy. También es cierto, y es un hecho destacable, que es la primera vez que Doña Leticia visita esta localidad y que lo hace para reivindicar la visibilidad de estas personas. Carmen, Tico. Es verdad, hay una federación nacional que se llama, a ver si es que yo hoy veo menos que nunca. En mayúscula, paso cide. En mayúscula, falso cide, eso. La reina está muy interesada en que se sepa que además de los vestidos que lleva y de las ropas que lleva, pues se sepa también las cosas que hace, que son muchas, sobre todo en lo que son las enfermedades raras, las enfermedades infecciosas. Ahí está, a pie de obra, aunque tenga que viajar donde tenga que viajar. Va en el avión. Real, ¿qué estás sacando ya? No, que cómo está presidiendo en Benidorm, por lo menos aquí también presidiendo en la zona. Mira, no, 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 pone el letrero, pone el letrero. No, pero es que además... Mira, en Benidorm está Leticia, míralo. Claro, es que somos... Vamos, que más claro. No, no, no. Está genial. Muy interesante. Ha estado con los niños que tienen los grandes problemas, que no son pocos, sordociegos en... Sordociegos. En Benidorm es una enfermedad durísima, no cabe duda, en todos los aspectos, tanto para los niños como para alguien, muy importante. Siempre hay que pensar en algo muy importante, que son las enfermedades de dos enfermos, que es el que la sufre y el que sufre al que la sufre, ¿no? Que eso es muy importante. Y en esto está la reina, pues, perdón, ¿habéis visto la comisilla que me ha puesto? No, no, guapísimo, guapísimo. Ha llamado a tu mujer que es donde está el mantel, pero es muy bueno. Cualquier trapito, el mantel... Era el mantel. Ay, a Miguel. Era el mantel. Bueno, pero eso es lo más importante, que ha estado allí. Hacer visibles a personas que tienen este tipo de cuestiones. Exactamente. Tico, Carmen, cinco días después del ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina ha celebrado la fiesta de graduación de su hijo Pablo Nicolás. Lo ha hecho rodeado de los suyos, pero... Y ha creído que se celebre, quiero decir... Ha sido en restaurante. No hay nada como la familia Soto. Vale, ¿estáis aplaudiendo y no comprendéis? ¿Cree que íbamos a celebrar más? No, porque la infanta, comprendan ustedes, tiene a su marido en la cárcel y tiene que celebrar la ceremonia de graduación. No ha sido un día fácil para ella, pero no te digo nada para Urdangarín. Bueno, Urdangarín, pero... Porque aquí se lo pone para ella, pero ¿y Urdangarín qué está...? Bueno, se sabe que Urdangarín está, pues como Dios manda, quiero decir... No, como el juez manda. Como el juez manda, sí. Pero bueno, eh... Pero que está pasándolo muy mal dentro, como es lo natural y como es lo lógico. Come bien, hace alguna gimnasia en el patio, camina, camina, que realmente... Pero está solo y sobre todo, pues parece ser que cuenta con la ayuda, sobre todo, de una monjita, creo. Sor Carmen. Sor Carmen. Y también hay, pues, un cura, un asesor, que es un asesor de subida y de bajada. Sí. Es un asesor religioso que está muy cerca y que le ayuda mucho. Por lo visto, ha sorprendido mucho el que cuando llegó el primer día, que no se conocía esa fuerza, digamos, religiosa de Urdangarín, y preguntó, ¿hay misa todos los días? Nada más llegar ahí. Pero lo que sí es cierto es que llevó con él un rosario, el famoso rosario de mi madre, que es la famosa canción, y que le está acompañando los misterios del rosario, le están acompañando muchísimo. Pero, Tico, hablando de la graduación... Sí, vamos a hablar de la fiesta del infante. Bueno, que ha sorprendido... Sí, sí, hay fotos, hay fotos. Están fotos. Vale, ¿qué pasa con esa fiesta? Pues, lo habían planeado y lo había organizado Iñaki Urdangarín junto con su mujer, y habían decidido, pues, que siguiera como si él estuviera, aunque efectivamente no está. Y entonces, a esta graduación, pues, ha acudido la infanta Elena para acompañar a... Hay dos. Porque, además, ha ido también a Lese de Grecia, pues, que es gran amiga de la infanta doña Cristina, y aparte que es la madrina de Pablo, de su hijo Pablo, que es el que se graduaba, hasta, por supuesto, todos los hermanos. Y luego, también ha ido la madre de Iñaki Urdangarín. O sea, la abuela de los niños. La abuela de los niños, no la abuela de Sofía. Que siempre la apoya incondicionalmente. Y que dicen que, bueno... Que dicen que su hijo es como de la familia para ella, la mujer está... Yo estuve el otro día... Como que es la madre, ¿no? En la graduación de una nieta mía, de mi nieta Marta. Y es realmente un momento muy importante. Quiero decir, es un momento muy importante al que acuden, pues, casi siempre, como debe ser, pues, los miembros más cercanos de la familia. Es realmente emocionante. Se ha dicho aquí, en esta mesa, en la que a veces se dicen grandes verdades, casi siempre, casi siempre... Siempre. Siempre. O casi siempre. Se ha dicho una cosa clara. Pero, ¿y qué es lo que estaría sintiendo en ese momento Urdangarín? Pues, está claro que sería una enorme y una profunda tristeza. Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido este fin de semana es que, bueno, vemos que ha sido, que se ha celebrado la graduación de Pablo, pero había una publicación que decía que la infanta exclusiva, la infanta Cristina, que ya había ido a ver a Iñaki Urdangarín a la prisión. Eso no es cierto. Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos con las informaciones. Con los efectos especiales. Y, bueno, pues, todavía no es. Yo creo que ahora mismo está en el periodo de adaptación. Todavía se tiene que ver si realmente esa va a ser su prisión o va a ser trasladada a otra. Ya se está hablando que a lo mejor él pedía el traslado porque no iba a aguantar tanta soledad. De hecho, Sor Carmen, una de las cosas que dice es que a misa no cree que le dejen ir, no le dejen acudir. ¿A ella? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ella? A Sor Carmen, sí. Sor Carmen es una monja que sí que lleva 25 años yendo, asesorando a los que están en prisión. O sea, ya llevaba tiempo. Ya 25 años asesorando a las presas que van a la cárcel de Pablo. O sea, es su oficio de ella. Bueno, es una de las labores que tiene ella como monja. Una de sus encomiendas, que queda muy bonita. Qué bien has estado ahí. ¿Qué te gusta? Y Sor Carmen ha dicho desde luego que lo va a pasar muy mal. Y que como no, como que Sor Carmen, claro, dice esto, que como no se agarre a la fe y que tenga una riqueza espiritual que se va a hundir totalmente. No, y luego hay otro problema que es la soledad, quiero decir. El otro día Basile... Pero explica más cosas, Sor Carmen. Basile decía, Basile, el jefe, el gran jefe Basile, pues decía el otro día en una muy buena entrevista en El Mundo, que le hizo Lucas, que una de las mejores cosas de la televisión era que luchaba contra la soledad. Esa es una verdad verdaderamente grande. Si tiene una televisión que no es como la televisión que tenía antes, todo el día con la televisión y tal, si tiene unos libros para leer, tiene tiempo de leer, que es lo más importante que quizás... Y luego una cosa que él hace habitualmente, que es la... ¿Cómo se llama esto? Caminar, el hacer deporte... Sor Carmen decía que podía salir al patio una hora por la mañana y una hora por la tarde. Y que, y Sor Carmen dice que tiene la obligación de limpiar su celda y el cuarto de baño. Bueno, no nos vamos a... O sea, es una obligación. Oye, en las presas lo que hace es que se reparten, como son más y están juntas. ¿Hacordado Isabel Pantoja? Que se quejaban de ella porque no hacían nada y se lo hacían las demás. Bueno, pero hay otra cosa. Bueno, no fueron a acordaros de eso y que las otras presas, pues a lo mejor se apuntaban a talleres y él, por ahora, no sé, como no le pongan un monitor específico para él. No, pero dentro de nada va a empezar a hacer deporte, a hacer deporte seguro. Que va a estudiar algo. Que va a aprovechar el tiempo. Va a estudiar algo, igual estudia abogado. Pero volviendo a esa fiesta de graduación, si os parece, el rey don Juan Carlos estuvo en la fiesta. Pero no fueron a esas fiestas de graduación. Claro que no. No fue esa fiesta de graduación, ¿eh? Un consejo al público. No bailéis con la lata en la mano sin abrir, porque cuando la abra vas a poner perdido a todo el mundo. La veo con la fiesta, con la fiesta, y digo, Ruina. Pueden dar mucho de la lata. ¿De qué fiesta hablamos? Que el rey don Juan Carlos no fuera de graduación, ¿eh? ¿En qué fiesta estuvo? ¿Por qué él estuvo de fiesta? Pero aclara en qué fiesta estuvo. Niña, hay que tener mucho cuidado hoy con eso que se llaman en la casa que tenemos el ordenador. Si no, no lo tiene uno, lo tienen los hijos. Y hay cantidad tremenda, ¿eh? Tú lo sabes. Cantidad tremenda de noticias falsas. Sí. Absolutamente falsas. Pero es que hay fotos, ¿eh? No, no, y fotos, y las fotos se las inventan también. O sea, sí, sí. Ahora, por ejemplo, hay unos canales especiales que son más que de redes sociales, de redes sociales. Vale. En las que te dicen lo que no está escrito en los papeles, no ya solo de la familia real de ayer, sino de la familia real de hoy. Sí, pero bueno, ¿estuvo en la fiesta del señor Boluda? Sí, 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 del presidente del Real Madrid. Sí, sí, con él. No, del... La de la Guardia Civil, que siempre le acompañó. Ester Pastor, la pareja del señor Boluda. Pero del señor Boluda, no del rey Juan Carlos. La madre que me trajo. Se ha asustado. Se ha asustado. Que te sale todo el perejo. No, que hay que tener mucho cuidado hoy. Pero si es la pareja del que invita, la pareja del que invita. De Boluda. De Boluda. La señora Ester Pastor. ¿Tú te acuerdas de un Boluda que nosotros conocimos en nuestro tiempo? El mismo Boluda. El que está en la cárcel. El mismo Boluda. Este no. Este no, Boluda. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Contenido del presidente del Real Madrid. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo duró la fiesta? Un fin de semana completo. No me lo creo. Sí, 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 sí. Y era la inauguración de la casa del expresidente del Real Madrid, el señor Boluda. Y la cosa acabó en Navajas. En Navajas. Sí, sí, sí. Sí, pero en Navajas, ¿ves a qué te ponen con limón? La fiesta fue viernes y jueves y acabó en Navajas. En Navajas, en el pueblo de Navajas. Sí, allí, allí. Claro, en Navajas, en el pueblo. Allí, a Castellón, a Castellón. Yo no he dicho hasta ahora nada incorrecto. Eres tú que estás como... No, yo, no, yo. Hubo cosas de caza también. También cazaron, ¿eh? Cazaron. El rey sabía que no podía ir. Lo que quieran no puede ir, no. ¿Cómo que no puede ir a la graduación de su nieto? Quiero decir, habrá algo que sea políticamente incorrecto, porque no fue tampoco. Pero vamos a ver. ¿Fue la reina Sofía? Pero no fue, pero yo creo... Bueno, pues entonces, si no pueden ir. Yo estoy segura de que... No, Sofía. Perdone. Este verano tienen que estar en Mallorca. No es que no puedan. Es que no deben. Poder pueden. Porque se ponen en la carretera y dicen... Pero ¿y por qué? Por favor, ¿quién va a dejar al rey en la cuneta? A ver. Mucho, mucho. Si la infanta doña Cristina ha sido asuelta y sus hijos no están condenados por nada, ni imputados, que no se pago... Y perdón, y aunque estuvieran... Oye, esos niños... Cuando no han ido es porque no han podido ir, porque no han debido ir. Hay cosas en las que no deben estar, porque luego se ligan mucho las cosas. Pero yo creo que las cuestiones de los niños hay que dejarlas totalmente aparte. Los niños no son culpables de las acciones de los padres. No han sido un rey, un rey, desde que es rey, o un príncipe, pero que estén ya en lo que es el esqueleto, o el esquema... No he sido yo, que no he sido yo. O el esquema... No, algo se ha roto por ahí. De lo que es la política en la que estamos todos dentro. Fíjate que ahora se acaba de hacer un informe en el que dicen que el ave... El ave. Sí. Yo he hecho... El ave se lo ha cargado a Urdangarín. No, hombre. No, no, me estoy liando a lo mejor. Te estás liando, sí. El ave está en el cajón. Oye, cuando una cámara de las que te están rodando abre la boca... ¡No! ¿Qué quiere decir? Para matarlo. ¿Qué quiere decir? Igual es que se ha quedado medio... No, a ver. Te quiero decir que una cosa es lo que los reyes quieran, y otra cosa... ¡Qué colorada se ha puesto! Y otra cosa es una cabronada mía, perdón. No, 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 no digas. No, es que yo creía que tenía algo en la garganta. No, no, no. Cuando el español río o canta, alguien tiene en la garganta. Oye, la vida de la infanta Cristina puede pasar al cine o a la televisión. Pobrecita mía. Que... Oye, el libro de Pilar Urbano, el libro de Pilar Urbano que va a ser a lo mejor llevado al cine... La pieza 25, salvar a la infanta. ¿Por qué es Pilar Urbano periodista? Por ti. Por sus estudios. El Medina hace 50 años da una conferencia en Valencia. Y dice al grupo que había allí de chicas del Opus Dei. Le dice, mi vida es una vela encendida por los dos extremos. ¿Quién dijo eso? El Medina. Yo lo había copiado de otro, ¿no? Pero vale. Ah, bueno. Bueno. Si lo has copiado, da igual. Y Pilar Urbano, que lo cuenta en sus libros, se levanta, sale y dice, yo tengo que ser periodista. Palabra de honor. Está dicho en lo que es la vida de Pilar Urbano. Yo pensé que iba a decir, yo voy a montar una cosa con velas, pero no... No, con velas es el médico ese que tienen ahora a todo el lío en Madrid. No, lo que pasa es que la verdad de esto es que, hombre, es una vida de película, por supuesto. Una serie. Yo creo que interesa muchísimo. Que da una serie, pues fíjate, hay cinco, seis personajes o siete extraordinarios. Hombre, si hacen ya series de Megan y de su novio o marido. Oh, Megan, que me gusta Megan. La infanta, doña Cristina, tiene mucho más. Bueno, vamos por series, no sé, pero yo creo que tenemos que sacar aquí el tema de la nueva faceta de una cantante a la que nosotros admiramos y queremos muchísimo. India Martínez se ha convertido en una auténtica Indiana Jones. ¿No lo sabía? Increíble. Me encanta la historia, ¿eh? Pero, ¿por qué es Indiana Jones? ¿Indiana Jones? Digo, ¿por qué? Porque, mira, el domingo pasado, Juan, el domingo pasado estaba haciendo deporte con su novio. ¿En? Por dos hermanas. Y entonces, de repente, por lo visto ha habido una serie de obras y tuvieron que tirar por otro camino. Y entonces, iban haciendo deporte y se dan cuenta que hay, como que ven como un ojo, así medio enterrado. Mira, ahí estamos viendo la foto. Y entonces, ella y su novio empiezan a limpiarlo y se dan cuenta de que aparece esta figura, esta cara. Y entonces, ella tiene una amiga arqueóloga y le envía la foto a su amiga arqueóloga y le dice dónde se la han encontrado. Parece ser que esa zona ha sido zona de asentamiento romano y ha aparecido más veces otras cosas. Y entonces, le manda la foto y le dice la amiga, oye, esto es un descubrimiento importante. Yo diría que es una figura egipcia del siglo II. Parece que es una sacerdotisa. Se parece un poco a mí. Una sacerdotisa, pero no la única, ¿por qué? Del amor, yo del amor. ¡Hombre! No egipcia, del amor. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, seguimos. Y entonces, nada, efectivamente, se la han llevado al Museo de Arqueológicos. ¿A India? No, no, a India no, a la figura se la han llevado. Y parece ser que van a tardar las pruebas en hacerlas durante un mes, pero tiene toda la pinta de ser una figura bastante importante. Y ahora digo yo, ¿eh? Fijaros la de tesoros que aparecen, ¿eh? Vamos a tenerlo que poner a buscar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué haces? Dios mío, eso que se te están cayendo cosas. ¿Pero qué es? El Brexit. ¿Quién es? Está buscando. No sé, perdone. ¿Está usted buscando algo? Sí, estoy buscando la pedra perdida. ¿La pedra perdida? ¿Pero quién es usted? ¿Cómo se llama? Oye, ¿va usted directo donde están las cosas? Qué increíble, qué intuición. Rafael Jones. Jones, los míos, de segundo. ¡Qué ocurrente! Muy grande, sí. Pero vamos a ver, ¿es usted indiana, Jones? No, indiana, mi hermano. Es que está enfermo. ¿Y usted quién es? Tiene una enfermedad rara. Tiene palurdismo. ¿Palurdismo? Palurdismo, de palurdo. Pero yo creí que era usted Paco. Me suena que es Paco Jones. Para los amigos. Para los amigos. Madre, que te parió. Oye, yo no es por nada, pero Paco Jones acaba de encontrar el visita. Pero no digas, di Paco solo o di Jones. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No sé, pero ¿dónde va? Estoy siguiendo una pista. Había encontrado. Público, cuidado, que está sin vacunar. Cuidado, cuidado, que Almería... Por cierto, la escobilla, Juan, esa que se utiliza para ir limpiando poco a poco esos restos arqueológicos. Espera, porque con la escobilla él va detectando, porque con la escobilla corre, corre... ¡Que te pilla! Cuidado, señora, que es venenosa. No, no toques con la... Señora, que pica. Tenga cuidado. La culebra. Ahí, ahí. Trata bien a los animales. ¡Qué valiente! Hay que tratarlo bien. La pedra perdida. Ahí está. Ya me habéis sacado esto. Bueno, pues... ¿Me permiten una pregunta al señor Jone? ¿Qué vale el señor Jone? Señor Jone. Dígame usted. ¿Me permite usted... Por supuesto. Yo a usted le permito lo que quiera. Una aseguración. Dígame. Lo que hay que hacer para comer. Es una hipoteca muy grande, caballero. Muy gorda, la hipoteca. Cuidado que pincha. Casi tanto como la piedra, la hipoteca. Ya está, la del riñón es la mía del riñón. Es la mía del riñón. La que sacaron de la próstata. A ver un momento, público. Un héroe de estas dimensiones. ¿Para qué llevas en el brazo derecho? El derecho, acuérdate. El derecho es este. Este, este. De los dos, este. El acerico. Enseña lo que lleva Indiana Jone. El acerico y el acerico. ¿Para qué llevas eso, Rafa? Para los guías. Mira, que es para pinchar. Para los guías que son un poco vagos, les pincho a los jones. No, que ya estamos en hora infantil. ¡Me mata! ¿De dónde sacarás tantas cosas? ¡Qué lástima! ¡Qué bueno! ¡Qué bien hacer el indio indiano! Exactamente al consejo que le vamos a dar. ¡Indiano! Madre mía. Ha tardado. Pero el verano ya está aquí y esta vez ha llegado para quedarse. Y con él, el inevitable aire acondicionado. Lo que provoca que esto que tengo aquí le quite el sueño a cualquiera. Y no precisamente por el calor. Pero no os preocupéis porque hay una solución. ¿Cuál? Es muy sencillo. Atentos a los que tienen vivienda unifamiliar. Me refiero a casas bajas, a chalés, a dosados y que quieran ahorrar en la factura de la luz. Si es su caso, no lo dude más. Biosol Energy presenta su plan Ahorra a través del cual ahorrarás hasta un 70% en la factura de la luz con sus equipos de placas solares fotovoltaicas. Y sí, aunque parezca extraño, lo han oído bien. Hasta un 70%. Como muy sencillo. Llaman al teléfono que aparece en pantalla y un equipo de técnicos se desplaza hasta su domicilio y le realiza un estudio sobre la eficiencia energética valorado en más de 50 euros. Pero lo mejor es que es totalmente gratis y sin compromiso. Además, le enseñan cómo ahorrar con sus equipos solares de última generación para luz. Ya ven, amigos, ahorrar ahora es sencillo. Llame al 91 391 89 89 y convierta gastos en ahorro. Además, los 50 primeros que reserven su visita recibirán este fantástico dispositivo de ahorro energético valorado en 49 euros totalmente gratis. Ya sabe, llame al 91 391 89 89 y atrévase a ahorrar con Biosol. Fontarén, porque... Las cuatro de la tarde y decía Lorca, hay público de Almería que venía o no venía. Y luego dijo, han llegado los condenados. Oye, Juan, y ahora hay que poner otra vez de nuevo todas las lofaguitas musicales para empezar. Ahora tenemos que hablar de la finca de él, de su finca. Ah, de la finca del señor Medina. De la finca del señor Medina. Cualquier cachito que tengo. ¿Qué renombre está cogiendo? ¿Por qué? ¿De qué hablamos? Hombre, porque el señor Medina quiere muchísimo a Córdoba y estábamos todos expectantes. Porque puede ser este fin de semana un día muy importante para Córdoba, para toda Andalucía y para toda España. Y para la humanidad. Para la humanidad. Para la humanidad. Este fin de semana, quizá, ojalá, la ciudad califal de Medina Zahara pueda ser por la UNESCO nombrada Patrimonio de la Humanidad. Ojalá, ojalá. Vamos a pasar el fin de semana con los dedos frutados. Bueno, hay una cosa clara de Medina Zahara. El monumento al amor más importante y hecho en piedra, hecho en piedra, no es el Tan Mahal de la India que conozco y que verdaderamente es portentoso. Es el de Medina Zahara. Porque es el regalo que le hace un califa, culto y enamorado, a una princesa... A la califata. A la califata, no, a la que quería más que la madre. Y entonces hace jardines, huertos, que son las dos cosas clave de los monumentos califales. Que es un jardín donde poder cultivar las rosas y un huerto donde poder comerse esa calabacita, ese tomate con ese aceite, con ese olivo. Bueno, Medina Zahara, monumento a la humanidad, claro que sí. Y además hay una cosa muy importante, que si no lo hacen Patrimonio de la Humanidad, que lo van a hacer, sería entonces claramente Patrimonio de la Divinidad. Oh, muy bien dicho. Pero, para que sea declarado, ojalá este conjunto arqueológico, Patrimonio de la Humanidad, todos los votos, todos los apoyos que podamos conseguir son pocos. Por tanto, se está pidiendo desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que las personas que estén visitando estos días este conjunto arqueológico... Y numerosas asociaciones. ...suban las fotos, por supuesto. Que que hagan, que, perdona, que te interrumpa. Que suban las fotos en esa visita a Medina Zahara con el hashtag EstoyConMedina. Muchas gracias. ¿Entendido o no? EstoyConMedina. O en el mundo, como en la Alhambra, ¿no? A ver, mi opinión sí que sirve de algo. Pero quiero decir que es verdaderamente importante. Que lo declaren este fin de semana Patrimonio Mundial de la Humanidad... Sí. ...o no lo declaren, no significa que no lo sea. Pero, hombre, lo es ya de hace tiempo. El Everest era el monte más alto y todavía no se había medido, y cuando ya se midió sigue siendo el más alto, pero antes también lo era. O sea, esto es Patrimonio Mundial, que lo sepa todo el mundo, porque nos ven en el planeta entero. Es una ciudad única y no existe nada comparable en el ámbito europeo. Sí, sí, sí. En su época y en el... En piedra y en piedra y en piedra. Yo me acuerdo de que en una ocasión en Medina Zahara... Tú fuiste y estabas recién inaugurado. No, yo prácticamente era... Fui uno de los albañiles. Vale. En el año 800. Por eso me llamo Medina. Por eso me llamo Medina. Medina. En el año 936. Oye, es que Medina quiere decir ciudad. Ciudad. Pues, Tico, ¿te parecería bien que nosotros apoyáramos también con nuestro selfie? Voy a ir a ti. ¿Esta candidatura por lo que está? Vamos a hacernos nuestros selfies. Vamos a hacernos. A ver... ¡Uy! Vaya, hombre. Pero después la vía, mujer. Aquí, aquí. Por lo que salgamos. Lo que se vea, ¿no? Salimos todos. Tenemos que mirar allí a pantalla y decir... Estoy con Medina. Estoy con Medina. Estoy con Medina. Y además de... Estoy con Medina. Estoy con Medina. Estoy con Medina. Estoy con Medina. Estoy con... Además lo estamos doblemente. Bueno, pero que tomando los ensayos de verdad, es un pedazo de monumento en todas las versiones. Y ahora que la iluminan, la iluminan por la noche. La iluminaban durante el día, pero no se notaba mucho. Bueno, no, no lo hace falta porque tienen la luz natural. Pero desde arriba, los pilotos ven que hay una ascua de fuego abajo. Y es ni más ni menos que uno. Aparte de la historia, la historia de Medina Zara, que cualquier día, por favor, me dejes. Sí, que sé que estás llorando. Es que yo oigo la palabra... Sí, que veía que era la palabra Medina. La palabra Medina. Bueno, que apuntarse, escribir, pedir que sea patrimonio de la humanidad, que es como dice Juan. Si no le dan el título, peor para ellos, porque ya lo es. Bueno, pero lo van a dar. Sí, sí. Estamos haciendo todo lo que se dice. Numerosas instituciones culturales, la Junta, todo el mundo apoyando. Pero vamos, todos los informes son positivos y además, yo ya los he llamado esta mañana y he dicho... Cuidado, ¿eh? Siempre hay un callejón oscuro y un coche que no frena. Hombre, claro. Vale, no me gusta amenazar tampoco. No, pero... ¡Eh! ¿Qué es aquello que ven mis ojos? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué ven? Veo allá en lontananza una multitud que acaso viniere. Ah, viniere. Venga, vienes. O fuese. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias. El equipo ha decidido apoyar... ¡Hombre! Vente para acá, Eva. Venga. Yo me puedo poner atrás. Ponte antes de que te vean, Leche. Ahí. Ahí. Pero niña. A ver, un momento, parar. A ver, esta niña es la más bajita de todos. Ponte ahí. Ponte con cara. Ahí estamos. Ahí está. Medina, patrimonio mundial, patrimonio mundial de la humanidad. El hashtag estoy con Medina. Exacto. La etiqueta, el hashtag estoy con Medina para subir esas fotos. Un aplauso para este equipo que son conmodels. Y a Carmen Pardo y Pico Medina. Gracias. Oye, hay una cosa. Están cantando. El público a estas alturas canta, significa que habrá terminado ya su bocata. Cuando canta Almería, permítame que me ría. Tal es mi alegría. Almería, bienvenidos. Con las precisitudes de esa rotura del autobús, después de pillar tráfico antes de venir. Pero no se han olvidado de las familias que más lo necesitan. Muchos kilómetros para pasar la tarde con nosotros. 80 kilos de productos no perecederos. Y en total, hemos recogido la cantidad de 15.529 kilos. Y como dirían los misorinos, los pimientos. Una asociación. Los pimientos programas. Verán, porque ellos... Y ahí está ya Tico. Oye, a Tico, la visita de este público le importa un pimiento. Vamos a decir que esa... Bueno, esa es la merienda que trae, que Tico ya está ahí catando. Alica. Verdurita muy propia de la zona de Almería, que tan rica sale, por cierto. Muy bien. Van, uno con pan y medio y otro son con las siglas de la asociación que nos visita esta tarde. A Saler, Asociación Almeriense de Españoles Repatriados. Ellos son los que nos visitan esta tarde y estamos encantados de que hagáis... Mira que he callado se lo tenía, mira que he callado. Ya habéis ido a la playa, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién ha ido a Aguadulce? Que levante la mano. ¿Quién ha ido al Toyo? ¿A Retamar? ¿Al Alquián? ¿A La Cañá? A... A ver... He dicho ya Zapillo, ¿verdad? Ah, mira, Zapillo y Multitud, Zapillo. Vale, yo no me conozco aquello, pero si me lo conociera... Vale. Bueno, pues gracias de verdad por el esfuerzo que supone venir desde Almería también, oye, con el inconveniente del autobús, pero espero que lo paséis muy bien. Que paséis muy buena tarde, Almería, gracias. Saludamos ya a nuestro público y voy a comenzar presentándonos. He invitado a una señora que cuando nos visitó, yo creo que nos tocaste mucho el alma, Pura, muy buenas tardes. Hola. Estás más guapa todavía que el otro día. ¿Cómo es posible? Parecía imposible. Yo creo que ya transmite esa alegría y esa felicidad porque Pura esa tarde se sienta en sillón doble. Verán, la conocimos hace un mes y desde entonces no hay noche que nos sueñe con el señor que le ha devuelto la ilusión. Vienen muy motivados, con muchísimas ganas de ponerse cara y de acabar con su soledad, ambos. Espero que salga muy bien este encuentro. Muchas gracias. Vamos a saludar a alguien. Fíjate si hubiesen puesto Pura, deja la frase. A ver. El rótulo. Si hubieran puesto tiene una cita pura. Podría ser, ¿no? Podría ser, claro, una cita casta y pura, ¿no? Dices. Tiene pura una cita. También me gustaría. Bueno, saludamos a una señora que te veo de juvenil, de activa, eres una mujer muy positiva y me encanta porque Chari, muy buenas tardes, es una señora que tiene 82 años y que los lleva, mira al público, es que los lleva muy bien llevados, sí señor. Sí señor. Porque cuando conozcáis su vida, está aquí de mirado. Desde luego. Desde luego, desde luego. 82 años, viuda, viene desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Verán, porque ella nos contará que se separó de su marido hace 18 años, aunque su soledad ya venía de muy lejos, de muy atrás, porque durante su matrimonio siempre te sentiste sola. Sí. Realmente. Ahora cuando cuentes tu historia, Juan, lo vamos a entender perfectamente. A sus 82 años, lo único que quiere y que necesita es encontrar un compañero con el que conocer la vida y disfrutar un poquito de la felicidad que nunca ha tenido. Y ahí ya lo dejamos claro, luego escucharemos esa historia. Suerte pura. Gracias. Comenzamos con Juan. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Un caballero que tiene 74 años, viudo, viene desde Jerez de los Caballeros, en Badajoz. Y nos contará que la vida le arrebató al gran amor de su vida cuando era muy joven. Pero no solo es que era joven, porque tenías 34 años si no me equivoco. ¿Cuánto? 38. 38, pero se quedó viudo con siete hijos a su cargo. O sea, una situación... Hombre, siete hijos tampoco es... No, bueno, ya con uno, fíjense lo que es, y el trabajo, y el esfuerzo, el sacrificio que supone, con siete hijos podemos hacernos una idea de lo que ha sido tu vida en estos últimos años. Te dejo ya charlando con Juan para escuchar esa historia atentamente. Suerte a todos. Y perdona que no te haya conocido antes. ¿Qué? Que perdona que no te haya conocido antes. No, que no pasa nada. Venga, hasta ahora. Muchas gracias, Eva. Bueno, público. Bueno, es muy de agradecer que alguien se ponga en camino y atraviese toda una comunidad autónoma como ha hecho nuestro público esta tarde y además con esa falla... ¿Qué ha fallado, el motor del autobús? El aire acondicionado... ¿Los dos han conseguido repararlo sobre la marcha? ¿Ha tenido que ir otro autobús? Sí. El que se os ha averiado, ¿os ha dicho si le habíamos pagado o no? Es que se empiezan a averiar cuando no les pagas. Bueno, pero no ha habido peligro en ningún momento. ¿Habéis tomado precauciones? Todo el mundo con su preservativo, ¿todo bien, no? Vale, no, es que estas cosas, hombre, conviene saberlas porque público está inquieto en casa. Creo que hay miles de correos. ¿Tú sabes si llevaban? ¿Tú sabes si? Sí, que han puesto medios. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hacía mucho calor en Almería? Sí. ¿Más que aquí? Sí. Entonces no hacía mucho calor, ¿estáis todos locos, eh? Bueno, pues vamos a comenzar hablando con Juan. Les recuerdo, viene de Jerez de los Caballeros, Badajoz, este hombre que tiene 74 años, viudo, hace 32, 7 hijos, 10 nietos. 32 va a hacer, sí, va a hacer. 7 hijos, 10 nietos y un bisnieto. Y este hombre dice, siento, envidia sana de las parejas que veo cuando pongo la televisión y contacto con vosotros, yo las veo y me da una alegría. Bueno, te quedaste viudo, te centraste en hijos y trabajo. Y trabajo. Luego tuviste otra pareja. Sí. Al cabo de los 13 años y pico tuve otra pareja. ¿Qué duró? 10 años, por ahí. ¿A día de hoy? 10 años como pareja. Al día de hoy tengo buena combinación con ellas, pero nada. Bueno, tú dices que donde vives ves perfectamente Canal Sur. De hecho, vives más cerca de aquí que Almería. Hay menos kilómetros. Sí. A ver, tú tienes una familia estupenda, ya lo hemos visto, pues un montón de gente. Sí. Pero ¿qué pasa? La gente ocupada con sus vidas, sus casas, sus cosas. Sí, claro. ¿Y luego que el cariño de un hijo es lo mismo que el de una mujer? ¿Público? ¿Es lo mismo? No, hombre. ¿Y si esa mujer es tu hija? Es que os dais cuenta, no estáis atentos, ¿qué está pasando aquí en Almería? Dios santo, vienen agotados, vienen agotados. Bueno, el caso es que tú solo no vas a los sitios o qué pasa? No me gusta ir solo. Pero vas a bailes, vas a... Yo a bailes y voy. Cuando hay. ¿Que tampoco es todos los días? No, no, no. ¿Ni todas las semanas? No, en Jerez, una vez al mes. Ya lo dice el refrán, en Jerez, una vez al mes. Esto se ha dicho todavía. A ver, un día de diario tú solo, solo no estás, ¿no? No, hombre, yo... Mis hijos y mis hijas me visitan casi que diario. Pero claro, pongamos que hay fiesta en el pueblo. ¿Qué pasa contigo? Pues nada. Me salgo con un amigo que venimos juntos, nos tomamos una copita más o menos y luego vamos para casa. ¿No eres corto? No. ¿Tú le has hablado a algunas señoras o no? Sí. ¿Y qué dicen ellas? Que no quieren compañía. Que están muy bien como están. Sí, que están bien. O sea, que la viuda de Jerez, de los caballeros, hay que también meterla en la olla, espera y que ablandarla. Sí. ¿Qué dura está la viuda, público? Para bailar, sí, para bailar. Yo he visto allí viudas en la Plaza Mano Los Cobar de Almería, muy duras, muy duras allí. Se ponen duras, se ponen duras allí. Bueno, lo que va buscando es una compañía de vida, una pareja, alguien con quien disfrutar y pasar juntos noche y día, que es lo propio, lo que corresponde. ¿Hay una señora que a ti te agrada? Bueno, como amiga y eso nomás. Bueno, es una señora encantadora y a él le cae muy bien y, bueno, en algún momento te has dirigido a ella, le has dicho, mira, me caes muy bien, me agradas. No, pero que no, no. No has llegado a decir nada. Bueno, a través del programa tampoco has tenido suerte porque has llamado a alguna invitada. Una vez, hace ya años, sí. ¿Una vez llamaste al programa? Sí. Bien. Hace ya tiempo bastante. Atienda, en público. Llamó una vez preguntando por una señora. Sí. Perdón. Dejaron tu número de teléfono y ¿cuánto tiempo pasó? Pues pasarían por lo menos ocho o nueve meses. Me llama esa señora y yo digo, yo no me acuerdo de nada. Claro, pero la mujer se quedó sorprendida, ¿no? Es que no me acordaba, ¿eh? No, y yo te creo, pero si solo has llamado una vez, pues le eches la vez que llamaste. Claro. Ya, pero que al cabo de tanto tiempo yo no me acordaba que yo había llamado. Ah, que no te vas a acordar que me había llamado. Vale, entonces me... Y me dijo que buscase en tal sitio y mi hijo por ordenador lo sacó. Y cogí ya a la señora que había estado aquí. ¿Y qué te pareció cuando era? Pues me pareció bien, por eso la llamé. Pero claro, como no me contestó. Úlico, esto pasa todos los días, que lo sepan ustedes. Ya las personas mayores llaman interesándose por alguien, pasan uno o dos años, que es muy normal. Y cuando te devuelven la llamada dices, es que yo no tengo ni idea de... Eso lo comprendo, que no se acuerde de la persona. Pero que no se acuerde de qué ha llamado, también nos pasa. Sí, sí, sí. A mí me pasó. Luego ya pensé, pues sí. Luego ya rápidamente la recordó. Sí. Lo que pasa que lo habéis intentado un par de semanas o así. Sí, un par de semanas hemos estado hablando bien, pues bien. Bueno, ¿cómo estás de salud? Todo bien. ¿Tomas pastillas de algo? Para la próstata una. Para la próstata. Nada más. Vale. Está de moda la próstata, también te lo digo. Sí, la próstata está de moda. ¿Te has hecho una analítica hace no mucho? Sí, todos los años y bien, perfecto. Ni colesterol, ni azúcar, ni nada. No le está dando envidia a los de Almería. Claro. Hombre, a cualquiera le da envidia de eso, ¿no? No, es que no te duele nada. Nada, nada. Oyes perfectamente, ves perfectamente. Sí. Qué maravilla. Yo te leo esa letra sin gafas, te la leo todas las letras perfectamente. Sí. ¿Os está dando mucha rabia este hombre o no? Bueno, no eres fumador, te gusta. No, no, no. Ni bebedor tampoco. Me tomo una copita cuando se trecia y nada más. Camina mucho. Sí. Hoy viene con el apoyo de todo el mundo. ¿Qué han dicho los hijos? A ver, cuéntame. Que nada, porque a ver si tengo suerte. ¿Les parece bien? Sí. ¿Los varones te habían dado ya...? Sí, hace tiempo ya dices, te vamos a apuntar con ahí medio. ¿Y tú decías que no? Yo decía que no. No, y me ha costado a mí llamar, ¿eh? Sí. Y llamé estos días atrás y mira, he tenido suerte y me ha avisado pronto, ¿eh? Bueno, está deseando verse acompañado y tú no vienes solo hoy. Vengo con mi hija. ¿Con Paula? Paula. Ah, mira Paula, qué callado se lo tenía. Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Has dicho que tu padre es un buen hombre. Muy bueno. ¿Qué vas a decir? Hombre, ¿ya qué va a decir, por supuesto? No, yo digo la verdad. ¿Solo dices la verdad? Sí. Me alegro. Bueno, a ver, ¿qué opinas tú personalmente de que tu padre está aquí? Sé que has venido acompañándole, pero tú has hablado con los hermanos, las amistades te habrán dicho algo. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué piensan? Nosotros, sus hijos, los apoyamos siempre. Nos gustaría que sea feliz simplemente. Si es feliz con una mujer que sea buena, pues estupendo. Es un hombre sociable. Sí. Es un hombre familiar. Muy familiar, sencillo. Que ha sacrificado gran parte de su vida para criaros a todos vosotros porque mamá se fue pronto. Hombre tradicional, pero ¿tú crees que se ha adaptado bien a la vida de hoy en día? Sí. ¿Sí? Ha evolucionado mucho, mucho. Ah, bueno. ¿Qué tipo de mujer le pega a tu padre? Pues una mujer que sea sencilla, pero muy activa. Porque mi padre, como lo ve, está muy sano y le gusta mucho bailar. Si tu padre nos va a enterrar a todos tu padre. La cuatro o cinco que he visto yo de Almería, seguro. ¿Seguro? Pasa que no quiero dar nombres todavía. Lo iré desvelando durante el programa. Sí. Bueno, pues vamos a hablar con él y nos va a contar su vida. Gracias por venir, Paula. Muchas gracias. Vamos a decir que tu padre nació en Jerez de los Caballeros, Badajoz, y fue el mayor de cuatro. Muy equilibradito. ¿Los dos hembras? Y dos varones. Y dos varones. Los dos varones primero, más yo de los cuatro. Vale. Y, oye, ¿todos estáis vivos? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Y os lleváis bien o...? Sí, bien, bien. ¿Pero por qué? ¿Porque no os habláis? No, no, no si hablamos, sí. Nos llevamos bien, pues nos llevamos bien. ¿A qué se dedicaban tus padres? Del campo toda la vida. ¿Cuándo? Del campo toda la vida. ¿Tú recuerdas episodios de hambre? Yo hambre no recuerdo haber pasado. Necesidades algunas, sí, pero hambre no. Teníais animales, teníais tierras. Tampas, tierras, claro. Vamos, que teníais pa' comer. Pa' comer, sí. Que no... La escuela, ¿qué pasó con tu escuela? La escuela, nada. ¿Por qué nada? Porque a ver, porque yo me puso mi padre en el colegio y en menos de un año me quitó para ayudarle allá a trabajar. Menos de un año, tú te defiendes como puedes. Sí, hombre, ya. El caso es que él cree que si hubiese tenido oportunidad, si a él le hubieran permitido estudiar, ¿crees que tú valías para eso, que a ti te gustaba eso? Sí, sí, hombre, sí, claro. Porque no he ido a la escuela nunca. Y yo las cuatro reglas me las sé perfectamente. Y leí escribite a mí, hombre, escribí con mucha falta de ortografía. Y leí no, hablo como un papagayo, pero lo entiendo todo. De pequeño tuviste un sueño. ¿A ti qué te hubiese gustado ser? Torero. Torero. Pero ¿y de dónde te vino eso? No, pues yo qué sé, pues eso se lleva la sangre, ¿no? De siempre me ha gustado toromaquia. Dime, toreros, ¿qué te gustaban? Hombre, por la época que ya había mucho, ¿no? Te pongo Pago Camino, Erbiti, Diego Puerta, Manuel Vinter Cordobés. ¿Y tu ídolo, Paquirri? Paquirri, Paquirri, ya que hay época de Paquirri. Porque era un tío completo, bueno, tú lo sabrás también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Completo. Era un torero muy completo. Con el capote, con la muleta, con las banderillas y con todo. Muy físico, un hombre con mucho poder. Me acabo de una madre que parió. Pero vamos a ver, ¿tú te has puesto alguna vez delante de una vaquilla o de un toro? De un toro bravo no, pero de los medio bravos que son peores, sí, muchas veces. ¿Medio bravos son peores? Sí, 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 porque sí. Son más traicioneros. Oye, pues me preocupa porque si los medios son más traicionarios, yo que soy Juan y medio. Hombre. ¿Soy más traicionero que un Juan normal? Del toro manso me libre Diego, que del bravo me libro yo, ¿eh? A ver, que levanten la mano las personas que en una capea, en un encierro, por ejemplo, tipo Anes, se han puesto delante de una vaquilla o de un toro alguna vez en su vida. Usted se ha puesto... Ahí, ahí hay un torero de mí. Dos, dos a la una, dos a los dos, adjudicado. Yo también me he puesto delante de un toro, público, miento, delante de una vaquilla. Y ahí sí que recordé lo de vaquilla, corre, corre. Que te pille. Miren, soltaron la vaquilla y yo salí corriendo. Y se acabó el pueblo. Y sigue corriendo. Y el término municipal. Y me dijeron, hace un rato que han guardado la vaquilla en el camión. Y yo seguía corriendo. He sido un toreraso, un toreraso, como decía mi padre. Bueno. Pero tú tienes tipo de torero, ¿eh? Total. No, tengo... Bueno. También, ¿no? A mí no me dejaban torear, lo digo. Porque con dos metros torear no hay nada más desgarbado que un tío largo con un toro. De toda la vida nos ha gustado cuando el lobo del toro queda a la altura de la cara del torero. Todo el mundo dice, madre mía, qué toro. O no muy grande el torero. Pero por muy grande que sea el toro, sale un señor de 1,95 y el torero, o sea, el toro se achica, pierde gracia. Por eso no me dediqué yo a eso. Claro, claro. Por no ofender a los toros. Bueno, pues este hombre que dice haber lidiado con ganado bravo y que era todavía un niño cuando tuvo que ponerse a trabajar. Con 10 o 11 años te colocaste de qué. Se fue mi padre a una vaqueriza a Gibraleón, provincia de Huelva. Pegado a Huelva hasta 3 kilómetros. Sí, estuvo ayer aquí el pueblo. Y yo iba desde el Echero ya. Antes de ayer. Yo ya iba con mi padre y colocado. A ayudar a mi padre a ordeñar. Entonces no había máquina eléctrica, a ordeñar a mano. A cargar burros. A cargar burros y de todo. Hacía cuatro cargas y tenía 12 años cuando, como nos cuenta, su padre encuentra trabajo en Gibraleón y allá que se van. Y conoce al gran amor de su vida al volver a Extremadura. Tú tenías 17 años. Sí. ¿Y te fuiste a fijar en quién? A ver, pues mismo, eh. En tu mujer, pero muy cómoda además. ¿Dónde vivía tu mujer? Por frente, por frente. Eso está muy bien pensado. Y ella tenía un hermano que era íntimo amigo mío. Y mi hermana, amiga de ella. O sea, que yo entraba en aquella casa y ella en la mía, que yo la conocía desde más pequeñita. O sea, pero con 13 años ella y yo con 17, pues... Os hicisteis novios. Sí. Él dice que al principio no le decía nada, pero luego a fuerza de entrar en la casa y tratándole, conociéndola, ya le tiró los tejos. Y lo que empezó como un tonteo, terminó en noviazgo y pasaste de entrar como amigo... Ya me entiendes. A entrar como el novio de la niña. Qué bonito es eso, eh. A ver, claro. Cuando dicen, ¿quién es ese? Depende de cómo te contesten, la suegra está contenta o no. El novio de la niña. Malo. Si te dicen, el novio de la niña, pasa y te lo presento. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, 21 años, servicio militar, ¿dónde? Fui de recluta a Cerro Muriano, Córdoba. Y de Cerro Muriano, dile hoy a los que vienen de Almería, de Cerro Muriano a... A Tarifa. A Tarifa. Os habéis quedado tiritando, creíais que iba a decir Almería, ¿no? Oviator, pues no. Pero, público, salió excedente de cupo. Qué bien te lo montaste. ¿O no? Hombre, pues tuve una suerte enorme. Rebajado de servicio y te mandaron a cocina. ¿Tú habías frito un huevo en tu vida? Nada, de nada, de nada. Luego la gente de la mili se queja de la comida. ¿No te vas a quejar si todo el que estaba cocinando no tenía ni idea? No, no. No, pero la verdad es que eso surgió así, de esa manera y es que... ¿Aprendiste algo o no? Sí, hombre, sí, aprendí lo que sea. ¿Has caquearte? El caso que no, yo era el chico cuarto, ¿eh? ¿Y eso qué significa? Tradúceselo a la gente. El chico cuarto es el que se hace el carbo del cuarto libre. Yo el que repartía el bacalaballo allí. ¿A ti entonces no te faltó comida? A mí no me faltó de nada. Hice una mili y esa era de buena. Bueno, pero ¿y el noviazgo? Porque vamos a ver, en aquel entonces yo no sé si tú sabías escribir con su... Sí, yo escribía, sí escribía. ¿Y tu novia? Nada, no sabía. ¿Cómo hacías para comunicarte? Pues mi hermana le escribía, mi hermana se la leía. ¿Y quién te escribía a ti luego de vuelta? Mi hermana. Ah, tu hermana era la que estaba en medio del... Mi hermana se la leía y mi hermana la escribía. O sea que no se podía poner nada... ¿No le ponían nada verde? Nada verde no, verde no. Mira la risa que le da al caralla. Ya han pasado 60 o 70 años y aún le da... Ahí está la pareja. Pero, público, no le ponía cosas verdes porque la carta la leía a la hermana. ¿Pero qué pasó en el primer permiso? El primer permiso no, el único permiso que me dieron de la mili, ¿no? ¿Lo aprovechaste? Lo aproveché. ¿Por? Se pegó el arroz y yo me fui para allá, para Tarifa otra vez. Te fuiste tarifando. Y claro, yo ya a los dos meses por ahí mi hermana me dijo, escucha que Paula, pero más Paula también es igual que mi hija, porque bueno, pues vale. Pero al más o menos tiempo estoy allí en la cocina y me llega un compañero y dice, chico, dime, el comandante que te acerque es que quiere hablar contigo. O sea, a ti te comunican, ¿tú sabías que estaba embarazada? Sí, yo ya sí sabía que estaba embarazada. A ti te habían dicho, no le baja la regla a tu novia. Sí, yo no, ya que estaba embarazada. ¿Y tú sabías lo que habías hecho en el permiso? Sí, claro. Vale. O sea, segurísimo que sí, claro. ¿Y te llama el comandante? El comandante me llama y me dice que tengo que venir al pueblo a casarme, digo. Eso fue en octubre, ¿eh? Yo me casé el día 8 de octubre, del 66. Y el día 22, me parece, fue de diciembre, nos licenciamos ya. Yo le dije al comandante, digo, hostia, pues ya vamos a esperar que me licencie ya. Que no, es que yo tengo órdenes de el párrafo de tu pueblo. ¿Qué les parece, público? El mundo de entonces. Entonces. El cura del pueblo llamó al comandante y dijo, un militar que tiene usted ahí, un soldado. Exactamente. Ha dejado embarazada a la novia. Lo quiero casado ya. Y el comandante público dice, pues nada, pues a casarte. Y él piensa, pero si me quedan dos meses de mil y ¿para qué me voy a casar ahora? ¡Qué maldad! Y dijo el comandante, ha escrito el pacorro, así que tira para allá, para... Así fue. ¿Cómo se enteró el cura? ¿Lo saben? ¿Lo saben o no? No, yo era por si me lo podían decir, es que yo tampoco lo sé. Por eso fue mi sugera, la que se lo dijo el cura, mi sugera. En el segundo permiso, este hombre, en el primero la dejó embarazada, en el segundo se casó. Y no, porque no hubo más permisos, estate quieto. Bueno, pero, atención, que el cura dice que tú te casas por la mañana temprano que no te vea nadie. Ahí está. ¿Y qué dijiste tú? Eso que llevaba, que se usaba eso. Yo dije que no. Digo, yo vengo del ejército a casar, me voy a casar por la mañana, me caso por la tarde cuando salgo a la misa. Y fueron las ocho de la tarde, creo, y a las ocho de la tarde me casé. Bueno, fueron, se casó a las ocho de la tarde, lo tienen ustedes, una foto que parece sacada de una serie de televisión. Este hombre que tuvo que emigrar a otro país presume de un matrimonio pleno, pero la salud de su mujer se resintió siendo muy joven. Dolores de espalda, insoportables, sobre todo por la noche, sometida a dieta, con masajes, y de repente una enfermedad que detectada en sus órganos genitales, que se podría teóricamente haber aislado con una intervención quirúrgica, no fue posible porque estaba extendido. Pensó que podría durar cinco años o más. Cinco años, veinte años, días mierdas, todo. ¿Y duró? Cuatro días. Cuatro días, público. Que te digan, no se preocupe, que a su mujer no le queda nada. Claro, sí, verdad, sí. Esto es una cosa que va muy progresivamente. Falleció, público, con 38 años de edad. El que quiera que quede a este hombre viudo a la edad de 42 años y con siete hijos en casa. Y si algo valora este hombre es el esfuerzo de su hija mayor que se hizo cargo y le ayudó en todo lo posible. A su madre, a su suegra, a su hija. Y nos ha contado él previamente que tardaste 12 años en rehacer tu vida. Sí, 13 años casi. Coincidiste, además, público, en un lugar romántico. ¿Dónde coincidiste con ella? ¿Con quién? ¿Con la señora con la que tú...? No, pues... ¿En el ambulatorio? En el ambulatorio la conocí yo, pero yo no sabía ni qué... Vale, vale, pero fue en el ambulatorio. Sí, en el ambulatorio del pueblo. Es que vas a tomarte la atención y sales casado. Exactamente. Tener cuidado, ¿eh? Sí, hombre, la conocí allí porque, oye, que estaba con una muchacha que yo conocía al marido, que trabajaba. Cuando yo trabajaba, pues yo cuando llegaba... Yo había ido al ambulatorio a hacerme una analística del trabajo. Y te la presentaron. Y me atropellé allí. Entonces yo le pregunté luego al muchacho ese, digo, si has visto a tu hija con el niño y veo una mujer con ella, y dice, pues esa es mi suegra. Y tu suegra dice, sí. Y está viuda. Y le pedí yo la seña del teléfono. Y no me lo quería dar, pero por fin me lo dio y así no la conocí. Bueno, vos vienes buscando un hombre que tiene claras las cosas. Dice, yo no quiero un guayabo, no quiero una mujer mucho más joven que yo. No te preocupes, que ese problema no lo vas a tener. ¿De dónde te gustaría que fuera? Hombre, si fuera entre más cerca mejor. Vale. Pero dice este hombre, el orejo se hace corto si se quiere. Se hace corto si se quiere, exactamente. Una mujer activa, ágil, que le guste viajar, que le guste bailar, dar un paseo para convivir. Para convivir. Y a él, lo dice ya de antemano, no le importaría un tiempo en su casa. Sí, hombre. No sé. Me cago en la madre que parió. Almería, métele comía. El susto que se han llevado. Me cago en la madre que parió. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Ana María. Ana María. Pues te dejo hablando con Juan. Juan, pregúntale. Hola, Ana María, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, ¿cuál ha sido el motivo de tu llamada? Porque me ha gustado mucho. Porque lo veo con mucha educación, lo veo muy bien, de salud, de afecto, de todo. Pues muchas gracias, muy bien. ¿Qué estado tiene? Sí. Yo estoy separada, llevo dos siete años, pero vamos sola mucho tiempo. Bueno, ¿y dónde llamas? Digo, hermana Sevilla. ¿De Sevilla? Sí. Muy bien. La distancia, como se dice, nunca es larga, si la dicha es buena. Además, yo tengo familia aquí en Sevilla. Pronunciar bien, pronunciar bien. ¿Años? Pues he cumplido 72 el 31 de mayo. 72. La edad perfecta. Estupenda. A ver, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás de activa? ¿De ganas de vivir o de ganas de morir? ¿Cómo estás? No, de morir nada. De vivir mucha. Ah, vale, vale. De vivir, de vivir porque la vida hace un poquillo, como a todo el mundo, unas veces difíciles. ¿Hijos? Quiero vivir un poquito. Hijos, tengo tres. El caballero dice que su idea es dejar de estar solo de día y de noche. Para ello hay que convivir. Por supuesto, pero también se necesita un poquito de tiempo que nos conozcamos. Hombre, claro, claro, claro que sí, mujer, pero que esta tarde a las nueve está ahí acostado contigo, ¿vale? No, hombre, no vayas tan deprisa, Juan. Ah, como me ha dicho tiempo, ¿qué más quieres si son las cinco? Digo, pues de aquí a las nueve. Pues claro, mujer, que tenéis que conoceros. Para eso le vamos a dar tu teléfono y él te llama. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, dice? Ana María. Ana María se fue. Vale. No, está aquí, está aquí todavía. Bueno, pues vale. Que muchas gracias por haber llamado y ya te llamaré. Muchísimas gracias. Un beso, Ana María. Vale. Para ustedes, para ustedes, Juan, que me estoy hirviendo mucho con ustedes. Adiós. Gracias. La gente es cariñosa y te dicen cosas tan absurdas como guapo. Pero más gracia me hace cuando me dicen, cuando me dicen, qué bonito eres. Oigo, de verdad, es que es como si fuera un marmolillo o un objeto de... Qué bonito es, qué bonito, ¿verdad? O lo que es peor, precioso. Las lágrimas de me caen. Una persona, un hombre así, desgarbado y oliendo a mono, puede ser precioso. ¡Chari! Aquí está. De Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. ¿Qué edad tienes, Chari? Ay, Chari, eso es lo que a mí me gusta menos, la edad. Todo bien. ¡82! ¡Qué barbaridad! Separada, hace 18 años, viuda ya de aquel hombre, dos hijos y dos nietas. Mira, tú bien sabes que has hablado con una persona para venir al programa, que ha conocido tu vida y que ellas o ellos redactan lo que tú les has contado para que la gente sepa cuál ha sido tu vida y ese hombre que tenga afinidad contigo llame. Y a mí, aparte, me hacen con cada una de las personas que vienen una ficha con las impresiones personales de aquellas criaturas que han tratado contigo o con cualquiera de los invitados. Mira, no me resisto a leerte algunas líneas. Miren lo que dice la persona que ha tratado, creo que es Alejandra, si no me equivoco. Sí, Alejandra, sí. Alejandra. Que es especialmente sensible, por cierto. Ay, verdad. Ahí la tienen ustedes, con su nuevo look que está arrasando este año. Sí. Mira, dice esto y yo quiero que ustedes comprendan cómo nos sentimos los que hacemos el programa. Bien sea Eva, bien sea yo, nos sentamos aquí, viene la gente y dice... Chari tiene charla, se expresa bien, aunque su voz es triste, lógico, porque no tiene que ser fácil no haber conocido la felicidad en 82 años. Así que. Dice ella, a mí me ha afectado porque creo que lleva años encerrada, muerta en vida. Cada vez que la llamo me dice te quiero al descolgar el teléfono. Sí. Es verdad, se lo digo, porque es verdad que la quiero. Me sale de dentro y lo digo. Pero es porque como estoy tan sola, no he tenido nunca a nadie. Si he tenido a alguien como si no lo hubiera tenido, pues... Me siento ya es que demasiado sola en la vida. No puedo decir otra cosa. ¿Has estado muy depresiva? Sí, también. ¿Pero muchos años? Mucho, casi toda una vida. ¿Y ahora cómo estás? Ahora estoy mejorcita. Vamos, que me encuentro mejor. Sigo con mi tratamiento, pero bueno, estoy muy bien. ¿Sabes que eres muy guapa? ¿Eso dicen? ¿Eso dicen? Lo sé por qué. Hace muy bien empiropearla. Sí, me lo han dicho. Pero que además tienes una sonrisa muy bonita. Sí. Y que hay que lucirla todo lo que puedas. Bueno, pues reír, reír, te ha dicho. Porque el hombre que esté ahora mismo viendo la tele y esté pendiente de ti, tiene que entender solo con verte que estás por vivir, por pasarlo bien, por estar acompañada, por disfrutar de las cosas cotidianas, por acabar con tu soledad. Porque no quiero llegar al fin de mi vida tal como casi empecé, no sé lo que es vivir, no sé. Muchas veces quiero irme a la otra vida a ver si estoy mejor que en esto. De verdad. Lo he deseado tantas veces. Pero Dios no quiere llevarme, Dios quiere dejarme aquí, no sé. Tendrá sus motivos. Yo confío mucho en Dios, sé que me ayuda mucho, yo le pido también mucho. Es con quien más hablo, porque no hablo con nadie más que con él. Le pido, después le doy las gracias porque sé que me ayuda. Sé que me ayuda. Porque yo todo lo que hago es pidiéndoselo a Dios, cosa que gracias a él sé hacer muchas cosas que no me las ha enseñado nadie en mi vida. Y la verdad es que sé hacerla. Todo lo que me ponga a hacer lo hago. Y si estoy fatigués de algo en la vida es eso. Todo. Lo mismo pinto, porque en mi casa no ha entrado nunca nadie, yo soy la que he pintado. Todo, los techos, los muebles, también, si tiene algo, se los reparo. Después le doy la paní, después lo hago todo. Pongo escayola, cojo un esconchado, arreglo un grifo, arreglo un enchufe, lo que haya que hacer. Y todo eso digo yo que es por Dios que se lo pido que me ayude cuando no sea, termina algo y lo termino todo. Todo lo que me pongo a hacer lo hago. Gracias a Dios. Bueno, no tengo a quien darle la gracia porque es que no me ayuda a nadie. Todo lo he hecho sola, siempre sola. Sí. Es muy triste decirlo, pero es así. He tenido personas a lo mejor alrededor, pero es como si no hubiera tenido a nadie. Que creo que todavía es peor que está sola. Eso es lo que hay. Y menos más que le doy también gracias a Dios porque estoy aquí ahora mismo. porque ya es que, no sé, hace tanto tiempo que quería venir y estaba ya perdiendo la esperanza porque veía que no me llamaban, que no me llamaban. Y era lo único que tenía. Ya ve, ahora sí tengo suerte y gracias a ustedes. O sea, una persona que nada más le pido a Dios que sea buena, que sea cariñosa y que me acompañe, otra cosa no, no le pido. Soy muy sincera, me gusta decir la verdad, no me gusta que me mientan porque yo tampoco miento. Y la verdad es esa, que voy por la vida con la cabeza muy alta, como se debe de ir, no con la cabeza gacha porque dice una mentira y más allá dice otra y después no, esas cosas no me gustan. Y me gusta que la persona que me llamara, que fuera sincera, sobre todo. Porque yo prefiero la verdad, aunque sea mala, una mentira alegre o por mentir, no. Soy de esa forma y así moriré. No pienso cambiar. Sobre ese particular, no. Bueno. No quiere morirse sin tener un poquito de felicidad. Sí. Y se ha acostumbrado de tal manera a la soledad, a vivir sola y a no tener a nadie con quien hablar, que, atención, anda todos los días una hora, pero dentro de casa. ¿Tienes calculado que tienes que darle a la casa? Pues doy cien vueltas. Cien vueltas a la casa. El día que la doy más rápido y termino antes de la hora, pues entonces sigo dándola hasta que llega la hora en punto. Sigo. ¿Le puede decir? El día que voy más despacio y ando menos y llega a cinco casi, pues entonces, pero vamos. ¿Le puede decir a la gente qué distancia hay de tu casa a la playa? Sí, se lo puedo decir, claro. A todo el mundo. Pues distancia habrá menos de cinco minutos, vamos. ¿Y por qué no te vas a andar a la playa? Yo estoy en mi terraza y estoy viendo la playa allí enfrente. Veo el trocito de la avenida, porque claro, han construido ya. Vale, pero ¿por qué das cien vueltas en casa y no te acercas a la orilla del mar? Yo no sé, porque me cuesta mucho salir. Me cuesta mucho salir de mi casa, salgo poquísimo. Nada más que salgo cuando tengo que ir al médico y a la compra de la comida, que compro más de la cuenta, por tal de no salir. Para no salir, para tener allí y para no salir. Y esa es mi vida. Eso es lo que en mi vida os puedo contar. ¿Pero es que tampoco duermes? No. Duermo muy poco, incluso con la pastilla. ¿Y amigas? Amigas tengo algunas, pero tampoco quiero muchos compromisos, porque me da mucho apuro de que, por ejemplo, me llame por teléfono y me diga, mira, Shari, va a venir a tal sitio, no sé qué, no sé cuánto, y que yo le tenga que decir, no, no tengo ganas, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de arreglarme, no tengo... Entonces, pues no me quiero comprometer con nadie. Vivías en Sevilla, no tienes amistades en Sanlúcar, te consuelas con la playa y luego no vas a la playa, te haces 100 vueltas dentro de tu casa. Sí. Madre mía. Nacida en Sanlúcar de Barrameda, una mujer que, recuerda, ya comienzan, sus primeros recuerdos son de hambre. Muchas. Tu padre trabajaba en el campo, malo, enfermo del estómago, y cuando venía la temporada de la lluvia, os comíais, tú ibas buscando lo que hubieran tirado por el suelo. Sí, y las atunas del vallado, teníamos un vallado allí y cogíamos las atunas, le quitábamos los pinchos esos que tiene y nos comíamos los de dentro. Y cuando mi abuelo arrancaba las matas de arcauciles, buscábamos la raíz que estaba buenísima, la raíz de las matas de arcauciles. Mi hermano y yo nos poníamos la boca negra, negra, de comer eso. Y las cáscaras de lo que tiraran. Y las cáscaras de plata, no, parecía un tesoro, cuando yo me encontraba una en la calle. Dormíais en una cama varios para daros calor porque no había para cubriros. No había manta, ni sábanas. Ni sábanas, ni mantas. Ni mantas y muy poca ropa porque teníamos poca ropa, teníamos poco de todo en aquel tiempo. Estudiaste en un colegio de monjas. De monjas, sí, en la Huerta Grande, en San Lucas, de Barrameta. Estuve hasta la comunión que se hacía en aquel entonces con siete años. Y después ya con Diego por ahí, o casi antes, ya dejé de ir al colegio porque tenía que ayudar y a quitarle a mis padres una boca menos de comer. Para que se sitúe el personal que nos está viendo. ¿Tienen nietos de diez años? Sí. Con diez años estaba interna. Interna. Interna es desde que amanece hasta que te acuestas. Y sin ganar nada. Para lo que te manden. Y no se conoce una fregona de rodillas y un banquito para que llegue a fregar la loza. Por la comida. Por la comida y la cama. Porque era interna y estaba día y noche. Y mi hermana tenía dos años menos que yo y también estaba igual. Público, tú tienes diez años, estás lavando con jabón de sede sosa que se come más carne que limpia el plato. Sí. Y estás solo, no existen los móviles, no te van a escribir, no te van a llamar. Tú estás con una familia y atención, su madre, para verla, se colocaba al más pequeño en el cuadril y se hacía catorce kilómetros andando. Andando, andando por la carretera. Siete para acá y siete para allá. Con el niño en brazos. Dándole el pecho que le daba. Mi madre sufrió muchísimo también, la pobre. Nueve hijos. Nueve. Se fue de casa siendo una niña, llegó convertida en mujer, ya se desarrolló. Sí. Trabajó en todos los menesteres del campo, echaba de menos a sus padres, se volvió. Y su madre, prácticamente público, no la reconocía del tiempo que llevaba sin verla. Sí. Y se echó a llorar porque se dio cuenta que se había perdido toda la niñez de su hija. Tenías una tía en Sevilla, te fuiste allí a trabajar con 17 años. Sí. Tú tienes sensación de no haber tenido juventud, ¿no? Yo digo, vamos, mis pensamientos es que no he tenido ni niñez ni juventud, ni he tenido nada bueno en la vida. Esos son mis pensamientos. Y Dios ha querido así, me conformo porque digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Si esa ha sido mi vida. Y no, tampoco, no, es que vaya contándosela a todo el mundo, pero tampoco me da a mí aquí cosa de decirlo porque es la verdad. Y yo me gusta mucho, sé sincera, no me gusta mentir. Por ejemplo, bailes. Nada. Cines. Ni cine, ni bailes. Unas chucherías. Ni guateques de esos que había antes, no, no, no. Es que no he ido nunca, no sé ni por qué no he ido. Con 15 años, 15 años, como tú no tenías cariño de nadie, le echaste el ojo al que vino a tu casa. Sí. Que tú fuiste a casa de tu tía a verla y resulta que su hijo estaba allí. Sí. ¿Por qué te gustó? Porque me ha llamado mucho la atención uno de los motivos por los que tú crees que ese hombre te gustó. ¿Por qué te gustó? Pues me gustó, pues lo primero era porque era de fuera y que no era de campo porque yo tenía metido eso en la cabeza. Como habíamos pasado tanto, o lo mismo mi madre que nosotros y eso, pues yo, mi padre pobre no tenía culpa, pero como la vida que había tenido era esa, pues yo para mis hijos y para ahí no quería la misma vida y quería casarme con uno de, por ejemplo, como fuera, de Sevilla, para que tuviera un suerdo fijo y no estuviera pensando en las nubes y que va a llover y que ya no va a tener el suerdo y todas esas cosas. Y eso lo tenía yo metido en la cabeza. Digo, yo me voy a Sevilla. Me voy a casar con uno de ciudad para que no esté pendiente del campo. Diego. Esa era la aspiración de una persona joven, público. ¿Las comparamos con las de hoy? Ella pensaba, mi logro es ese. Bueno, empezaste a salir con tu primo hermano. Sí. Iba de visita. No te toques el micro, cielo. No sé ni lo que era, digo, que es lo que tengo aquí. Empezó a salir con su primo hermano, él 23 años, ella 20, pero a tu tía no le gustaba que tú fueras la novia porque ella conocía la familia y consideraba que tú eras... Muy pobre, para su hijo que había estudiado, en fin. Bueno, su hijo era tipógrafo, tampoco era arquitecto. Ya, pero bueno, no era de campo como mi padre. Porque ellos nos tenían porque éramos los pobres de la familia. Los más pobres éramos nosotros. Bien. Tu tía ve que peligra sus deseos de que encuentre una mujer adinerada o por lo menos del mismo estatus social y llama a tu casa, a tus padres y dice, venid a recogerme, quitarme a la niña de aquí. Sí. Y fueron mis padres. Pero tus padres no vinieron. Fueron, fueron, mis padres fueron. Pero yo no quise irme con ellos. Y ellos tampoco me obligaron, la verdad. No me voy a poner... Tu madre aceptó el noviazgo porque no le quedó otra, porque no tuvo más remedio, pero sin mucho entusiasmo. Y un noviazgo malo. Sí. Fíjate que esto es raro que lo diga la gente, porque en aquellos tiempos, cuando uno es joven, cuando descubre el amor, cuando por muy mal que se dé, salvo que es con un psicópata o una psicópata, pues, pero tú dices que ya desde el principio no pintaba bien. Sí. Muy serio. Se enfadaba mucho contigo. Lo digo, por nada y menos, por cualquier tontería. Y podían pasar hasta una semana sin aparecer. Sí. Y eras tú la que ibas... Yo era la que iba a su casa. Creyendo que estaba malo o que le pasaba o como no había tenido nada con él y por cualquier tontería ya decía, pues ya no voy y ya no venía. Yo como era la única persona que había tenido algún cariño con... Allí no tenía nadie, vamos, no es que mi tía, que era la madre de él, ¿no? Pero también muy seca y muy... Por ejemplo, si ibas al cine, comprobaba que en la butaca de al lado no hubiera un individuo que te rozara el codo público. Sí, ni el codo ni nada. Siempre estaba mirando. Y yo, contra más mirada, mamá echaba para el lado de él porque... Y me daba hasta miedo, digo, no me vayas a... Todo esto te afectó y te atacó físicamente y se manifestó en el estómago. Sí. Esos nervios, ese estrés... Y me quedé como un palo. Se queda en 39 kilos, público. Sí. Y no comía y todo el mundo quedaría, quedaría, quedaría estar. Tuvo que ponerse en tratamiento, algo mejoró, cuando se recuperó lo dejó. Esta mujer que llegó virgen al altar. ¿A ti no te gustaba que tu novio te tocara ni lo más mínimo? No. ¿Que te cogiera el brazo? Tampoco mucho. Tampoco mucho. En aquel tiempo no íbamos sueltos. ¿Un beso qué era? Un pecado. ¿Venial o mortal? Mortal. ¿Mortal? Pecado mortal. Un beso era pecado mortal. ¿Cómo ha cambiado el infierno y todo en unos años? Verdad, ya no existe el infierno, dices. ¿Sí o no? Ya no existe. Si besarse es mortal, ¿cómo está el infierno? Con todas las cosas que hay hoy, yo me quedo a admirar con lo que hay hoy. Hasta arriba de Power está el infierno. Qué maravilla. Recuerden que el Papa Juan Pablo II quitó el limbo. ¿Se acuerdan? Sí, el limbo. Sí, 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 sí. El limbo ya no existe. No. Y la gente que lleva allí desde el principio de los siglos esperando que lo juzguen. Sí. Y que le digan ahora, ve los del limbo, venga, vamos saliendo. El niño que no se bautizaba decía que iban al limbo. Y ellos dos de conversación toda la tarde. No se bautizaba el mar purgatorio en vez del infierno si éramos o no, éramos muy malos. Para que más no allí. Ahí llevan. Eso. Nada, él sigue. Bueno. Esta mujer se casó con 25 años y para que la cosa fuera más llevadera os casasteis a la vez que se celebraba... El bautizo de la hermana Deme. Un bautizo. Y dijo el cura, y si se esperan un poco tengo un entierro y lo hacemos todo. Claro, y es verdad. No sé de qué se ríen. Nosotros ahí en el pueblo, siempre que se muere una persona, bautizamos y casamos el mismo día. Lo primero hacemos el muerto. Aquello ni fue bautizo porque todo allí rebujado, aquello que fue. Y ellos siguen hablando los dos. No se enteran que tienen un micro y que se están enterando. Claro. Ah, bueno. No estoy diciendo nada más. Bueno, vamos a ver. Esto es para ella triste, pero tiene ese punto de comicidad que muchas veces Andalucía consigue transformar, pasar de la tragedia a lo cómico. Porque para ti fue un día triste el de tu boda por un detalle que si tú me apuras no tiene la menor importancia. Pero es que tu padre se presentó... Sí, con un sombrero de lancha. Porque tenía la costumbre... ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que a él no le gustó. ¿A quién? A mi novio, diremos, a mi primo. Mi novio era primo y novio. No le gustó que mi padre... Venía a una boda con un sombrero de lancha y mi padre pobre. Estaba acostumbrado de cuando había una corrida de toro o algo así. Se ponía su sombrero de lancha, se ponía una faja que tenía y se ponía unas botas que la tenía reservada para... Era de campo, pues le gustaba. Además había sido guardajurado, tenía, yo no sé, esas cosas de... Aunque le hacía ilusión ir con su gorro de lancha. Sí, pues... ¿Y por ahí se lió? Y por ahí se lió, sí. Los primeros años de casado, dice ella, fueron normales de aquella manera, lo que era normal de aquella manera. Su marido todo el día trabajando que tan solo venía a almorzar y se iba corriendo. Y cuando llegaba, duchado... Y ya descansaba a comer y acostarse. ¿Quedaste embarazada sin pretenderlo y a tu marido...? Le cayó muy mal. No... ¿Cuando la niña, tampoco? Yo no me atrevía ni a decírselo. Y cuando la niña, pues, peo todavía, porque ya tenía el niño y no quería que viniera tan rápido. Vamos, que no... Yo sé que esto ya se ha acabado, esto ya que te voy a contar se ha acabado. Pero ¿se acuerdan? Antiguamente, ahora no. No, y en Almería, menos. Pero había hombres que eran simpáticos y generosos para la calle y al llegar a la casa... Sí, le ponían un carácter... Ya para que abrieran la mano, el mismo que invitaba a tolvar abajo y que atendía a cualquiera y tal y cual, al llegar a la casa, era un perfecto... ¿Eh? No en Almería. De huerca al payá, ya... Pero recuerdan a esa gente absolutamente hipócrita con dos caras que para la calle eran... Que no lo digo por nadie en concreto, digo que esta mujer cuenta que llegaba del trabajo, se ponía cómodo a leer y no colaboraba en lo que es la crianza de los niños. Tampoco te dejaba tener amistad con nadie porque enseguida te hablaba mal de cualquier persona que se interesara en ti. Sí, para que no tuviera amistad con nadie, ni amiga, ni nada. Por tanto, ella dice, solo me quedaba un camino, tenía que hacer todo aquello que a él le agradara. Sí, la señora. Yo siempre cuando me decían algo, digo, no, es que él es muy raro, a él no le gusta esto, no le gusta aquello, yo lo único que decía de él era eso nada más. Que era muy raro y que no le gustaba de ir con nadie, que no teníamos amistad de ninguna, ni salíamos con nadie nunca, nada más que los dos solos, los dos, los dos, nada más. No quería que tuviera yo amistad, ni amiga, ni nada. Con 50 años, dejáis de dormir en la misma habitación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo roncaba. Entonces, yo lo vi una noche dando como patadas, no sé, y como le gustaba tanto el fútbol, pues yo digo, oye, este está soñando con el fútbol y vaya las patadas que está dando. Y las patadas me las estaba dando a mí para que no roncara. Y entonces, pues yo lo que hice, pues me levanté, me fui a la cama de mi hija, que mi hija ya no estaba allí. Y allí ya me quedé hasta los últimos días de mi vida, de la muerte de, vamos, porque tuve lo menos, más de 17 años así en esa, con esa vida, ¿no? Hasta que yo decidí separarme, porque yo no podía vivir así, sin cariño, sin nada, y nada más que siempre enfadado y amargado. Y eso no se podía soportar. Y entonces, pues yo, él nunca se esperaba que fuera yo la que quisiera separarme. Perdona, ¿en 17 años no fue a buscarte nunca? Nunca, jamás. Nunca fue a la habitación a decirme, pues mira, ¿por qué no te viene a la cama? O cualquier cosa, ¿no? Él me hubiera dicho. Y yo, por lo mejor, sí que me hubiera ido, pero como él no iba, yo no iba a meterme otra vez allí para que me diera otra vez lo mismo, ¿no? Y además que yo me llevo un tiempo creyendo que la fatada que daba no era por mí, era por... hasta que me enteré por lo que era, entonces yo menos todavía. Él era el que tenía que haberme dicho algo, ¿no? Y aún así, y aún así... Estaba ya como si no hubiera existido nunca en la vida. Y aún así lo querías mucho. Sí. Lo quería y todavía lo tengo en la cabeza porque no se volvió. Y se paró público y se puso a cuidar personas mayores para que esas personas mayores le dieran cariño. Sí. Y es verdad que me lo daban. Tener con quién hablar. Yo decía, los extraños me dan más cariño. Pero atención, su marido se puso malo, su hijo le pidió que le atendiera y aquí la tienen ustedes, que esta mujer se fue a cuidar de este hombre a un piso que alquilaron. Y allí se quedaron los dos solos. Lo tenía que bañar, le tenía que dar de comer. Y además, público, se partió un brazo y tenía que atender a este hombre, lavarlo, darle de comer, levantarlo, acostarlo con un solo brazo. Con el brazo izquierdo, con el izquierdo, porque el derecho es el que se partió. La niña que se siente el brazo. Horroroso. Yo lloraba y lloraba y me decía, llorar y llorar y llorar. Pues claro, llorar, pero no era, sino era, por lo que yo veía, él que se quedó muy delgado, parece un esqueleto. Y yo, como decía, yo bañándolo ahí, diciéndole que se agarrara al grifo a algún sitio, pues no se fuera a caer con una mano nada más. El brazo derecho roto, el otro, vamos, aquello era una muerte, aquello era lo peor. Y cuando yo fui una vez al médico y le conté lo que me pasaba, pues ellos mismos, ellos mismos, pues estuvieron arreglando los papeles y eso para que una de las seguridad social fuera a ayudarme, por lo menos a bañarlo y eso. Pero dio la casualidad que cuando ya arreglaron los papeles y eso, ya había, vamos, llegó, se murió y no me ayudó nadie, vamos. Sintió mucho su muerte porque lo quería, todavía lo tiene en el pensamiento esta mujer que viene al programa con la ilusión de pasar los últimos años de su vida junto a un buen compañero, tiene otra actitud, ya no está depresiva, busca a un señor cariñoso y bueno, conversador, dice, atención, que no sea un búho. Sí, sí, que no sea un búho, que hable con la persona. Vale, si es un mochuelo nos puede llamar. Vale, si es un alcotán, un alcaudón o tal vez un cernícalo nos puede llamar. Si es un búho chico también, pero no si es un búho. Vale, que esté ágil, que pueda salir a pasear, que a ver si vas a la playa, no te quedas metida en casa. Si es de cerca mejor, pero que si es de lejos, ¿qué más te da? No me importa ahí a donde sea, ya. Yo quiero incluso salir de donde estoy metida. Mira, tengo un autobús de Almería para llevarte. Sí. Ay, 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 ay. Bueno, me quieres. Uy, qué teléfono, como van a enterarte del teléfono. Bueno, pues vamos a saludar al caballero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Luis. Luis. Pues Luis, te dejo hablando con Chari. Adelante, Chari. Muy bien. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Me alegro de verla y tan guapa y tan con un carácter tan bonito que penetra en el corazón de las personas que asimilan su edad como yo, por ejemplo. Vale, pues muchas gracias, hombre. ¿Qué le pregunto, Juan? La edad. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 81 años. Ah, muy bien. Casi igual que yo. ¿A ti te han gustado siempre más jóvenes? Sí, bueno, poquito, ¿no? Aunque mi marido me llevaba tres años, era mayor que yo, tres años. ¿Estado civil? Liudo. ¿Hijos? Dos, dos hijas. Estupendo. ¿De dónde? De Sevilla. De Sevilla, muy bien. Muy bien. ¿Tú tienes problemas para ir a Sanlúcar el día que queréis? Bueno, vais a quedar aquí en el programa, os lo aconsejo, pero sí. Pero luego, ¿problema para ir o venir de Sanlúcar? En absoluto, me encantaría. ¿Eres un hombre cariñoso? Pues sí, ya lo sabéis, porque soy sevillano, soy alegría y le ha dado mucho cariño a esta señora, que me encanta. Muy bien, me parece muy bien. Yo también soy un cariñoso. Me gusta verla reír, público. ¿Verdad? Sí. Pues nada. ¿Qué tiempo hacía que no te echaban un piropo, que un hombre no te decía estas cosas? Pues ni me acuerdo, no me acuerdo porque... Ni me acuerdo, porque no salgo nunca y cuando salgo pues voy a lo que voy, o al médico, como ya he dicho, y a los mandados, y de seguida me meto en mi casa y ya no salgo más. ¿Estás bien de salud, Luis? Mirarme encima mirado mucho, ¿eh? Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo le voy a dar a ella mucho cariño porque estoy farto de él. Y estamos los dos igual, solito. Ajá, solito. Vale. A ver, lo que pasa, ¿no, Juan? No sé qué decirle. No, ya le has dicho todo. Ya le hemos preguntado lo que convenía aquí en público. Sobre todo porque los de Almería lo largan todo luego y... Ah, sí, ya. Hay que tener cuidado con ello, ¿no? Luis, le damos tu teléfono a Charly y ella te llama. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, hombre. Muchas gracias. A ti, Luis. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Que usted muy buena persona. Otro paletín. Bueno, Almería, atención, hora de presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es pura. Una mujer que ya no vive llorando porque ahora vive cantando. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Vivo cantando. Vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de tanto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Vivo cantando. Vivo soñando. Realmente es justo que tu amor hasta cuando podré guardarlo muy dentro de mí. Ahora, dire. Nos vimos hace un mes y no traías esta sonrisa pillastra. ¿A qué se debe esa cara de felicidad? Que he conocido al hombre de mi vida, me parece a mí. Bueno. ¿Estás ilusionada? Rebosante. Quería un amor tierno y bonito y cree que lo ha encontrado. Que viva el amor, público. Que viva la noche, viva el amor. Su nombre me sabe, a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor. Hay magia de luna en mi corazón. Que viva la noche, viva el amor. Su nombre me sabe, a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor. Esta situación sentimental en la que tú te ves ahora, ¿qué ha supuesto de cambio en tu vida? ¿Qué te notas tú? Pues me noto una felicidad continua que me hace soñar todas las noches, que lo veo, que estamos, no sé, en una casa, en un piso y estamos siempre viéndonos, encontrándome con él, que no sé tú, que ni lo conozco. Y sin embargo, me parece que lo conozco de toda la vida. Y que lo que sé, que quiero encontrármelo ya. Yo duermo bien. Dice, me acuesto y me levanto feliz. Y pensando en soñar, porque lo tengo así metido en la cabeza y pienso cómo es ese hombre. Pues ella dice que cree que puede ser su príncipe azul. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué tiene ese hombre que para ti es tan especial? Eso digo yo. ¿Qué tiene? Que es mi doble, es mi doble. ¿Te gusta, has dicho, su mentalidad, su personalidad? Su forma de hablar, su timbre de voz, su timbre de voz, lo que dice. Buena gente. Buena gente. Y que le admiras. Leal. Y lo admiro, lo admiro de cómo ha pasado por la vida. No se sintió querida, quería a alguien que le devolviera la ilusión. Cuando vino, nos contó esto. Yo llevaba ya mucho tiempo sin querer a mi marido. Tú no le querías desde hacía años. Esta es la verdad. No sabía por qué, pero me costaba trabajo. Sí, sí, sabía por qué. Enamorar, claro. ¿Nunca te has sentido querida? Sí, querida sí, con mucho celos. Pero querida, pero de una manera muy sarcástica siempre tirándome. Eres una mujer que te despiertas en la madrugada, te levantas y te pones a escribir y el cuerpo central de las poesías que has escrito son dedicadas a ese hombre ideal que nunca has conocido. Y que siempre he esperado. Y cuando cierras la puerta, ¿qué te pasa? Y cuando me voy a meter en la cama, pues digo, Dios mío, a ver si mañana es distinto el día, a ver si aparece un hombre en mi vida que me dé ilusión y que me haga feliz como yo quiero. Quiero morir con una sonrisa, ¿no? Aunque sea duro morirse, pero sentirse querida o alguien que te abrace. Aunque mis hijos son muy buenos conmigo, ¿no? Pero es que yo necesito un compañero. Siempre deseo un buen compañero. Tienes cuatro hijos. No les puedes ver con la frecuencia que tú querrías. Yo sé que ellos están de acuerdo y que quieren verme feliz porque así doy también menos lata. Y si a veces falta cuidarte, pues evidentemente... Y sobre todo porque te vean feliz, porque te vean bien, porque te vean ilusionada. Ellos lo que quieren es que yo sea feliz. Deseo amar y ser amada. Y dice, el amor de la familia, de las amistades y de los hijos no tiene nada que ver con el del compañero. Con el del compañero. Dile al público quién te ha cortado el pelo. Yo me lo corto siempre. ¿Te lo cortas tú sola? Siempre. Estás muy guapa. Eso será la gana de ver a mis chicos. No sé cuando lo vea lo que voy a hacer. ¿Qué crees que puedes hacer? Abrazarlo y yo qué sé, estrujarlo y decirle... Porque no te vayas. Tengo una ganita. Es que tú no lo conoces, pero es maravilloso. Tiene unos valores que es que ya nos queremos y nos decimos te quiero y te quiero. Fue el primero que me lo dijo a mí y es que los dos somos tal para cual y deseamos de decirnos eso y de no separarnos. Nunca, jamás. Nunca. Que la muerte te sepa. Parece que vamos por una vía, los dos agarrados de la mano, hasta donde nos lleve. A la infinita. Hasta donde nos lleve, donde termine. No se ve, el final no se ve de la vía. Y nos vamos a poner buenos los dos queriéndonos. Queriéndonos nos vamos a poner buenos los dos. No vamos a tener enfermedades. Es que es verdad. El amor puede con todo. Con todo. Es la única persona que he visto tan completa. Tan de mi gusto y yo de su gusto. Porque no valdría nada si fuera el de mi gusto y no fuera... Sí, sí. Siempre que viene me mata. Le damos un consejo. Gracias. Mejor equipo del verano de lo Mónaco. Desde solo 12 euros al mes. Tienes todo lo que tu cama necesita. Sí, sí. Todo. Porque no solo es importante el colchón. También es fundamental el resto de complementos que hace en tu cama. Y es que en verano cuesta más conciliar el sueño. Ya sabes. El exceso de calor. Nos vamos más tarde a la cama. Abusamos de las siestas. Y para contraatacar, dale a tu descanso nocturno la cama más fresquita y completa del momento. Y hazlo desde solo 12 euros al mes. Verás qué diferencia. De ellos se encargan los seis productos que pone a tu alcance lo Mónaco. Y atención porque tenéis. Un colchón Criolátex Natura. Lo mejor de lo Mónaco. Con un somier. Un cubrecolchón impermeable y totalmente transpirable. Fundamental, una almohada. Un juego de sábanas muy fresquito y actual. Y para completar tu cama, una colcha de verano ligera y elegante. Y todo desde solo 12 euros al mes. Menudo precio, ¿eh? Hazte con tu equipo del verano en el 984-24-54. FONTARECO FONTARECO 3 minutos, las 6 menos 10 de la tarde, hablando con una mujer que recibió una lista de 90 llamadas, pero que ya en el primer contacto que tuvo aquí fue fabuloso. No sé si llamó a muchos, pero llamó a Manuel y aparecieron ya, vamos a pasarlo bien, hombre, las flechas del amor. FONTARECO Bueno, una primera conversación que tú dijiste que fue muy buena. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, todas. Y ya no hay noche en la que no sueñes con este hombre. No. Almería, ya lo habéis oído. Nunca hay que dejar de soñar, público. No dejes de soñar, no dejes de soñar. ¿Habéis cogido ya? Sí, sí, sí. Tenemos la seguridad de que somos como nos expresamos. ¿Por qué dices que nadie te ha tratado con tanto cariño como este hombre? Pues porque se le ve una limpieza de mente, se ve que cuando quiere, quiere de verdad y no tiene dobleces. ¿Pero él te ha dicho que te quiere? Sí. ¿Y tú a él? Y yo. Claro, me sale. ¿Me sale? O sea, que esto fluye así. Sí. Se dicen cariño, se dicen amor. Te quiero, te quiero. ¿Cómo estás de ánimo? Nos queremos ya los dos. Pues yo muy bien, borrachita. Úrico, Manuel le cantó eso de... Te quiero mucho, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre. Quiero amarte. Bueno, público, desde que me levanto hasta que me acuesto, ilusionada. Es que es un hombre para quererlo. Siente algo que dice me hace flotar. ¿Pero lo sientes cuando vas a la piscina y tiene forma de patito y eso o no? No. A la piscina todavía no voy. Me llevará. Dice estar como borracha de amor. Lo ha dicho ella antes. Borrachita, borrachita. Pero claro, ¿cómo podremos comprobar si Manuel también lo está? Con la intercesión de la nunca bien ponderada sacerdotisa del amor. Aquí estoy, la sacerdotisa con un caballero que si escuchábamos que Pura está contenta. Es que es muy transparente, me explico. O sea, Pura es muy transparente. Es que él sigue hablando porque ahora ya estamos en directo. Y quiere, Juan, que le contemos cómo estás. Pura es muy transparente. Pura es muy transparente. Muy transparente, muy sincera. Muy hogareña. Muy cariñosa. Y a mí eso es que me encanta. Pero que se nota, si es que no me has dejado ni preguntarte. Es que te sales de contento y ilusionado. Muy cariñosa. Muy hogareña. Nos gusta estar juntos. Pero estar juntos siempre. Ya, pero lo tenías tan claro. ¿Y todavía nos habéis visto cara a cara? No, 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 no. Pero tanto... Ahora yo pregunto. ¿Tanto te puede hacer sentir Pura por teléfono? Sí. Sí. Porque coincidimos mucho. O sea, es una persona que no sé. O sea, es que prácticamente, como el otro que dice, prácticamente es la mujer que yo estoy buscando. Y lo tienes tan claro que decías que tú le dijiste incluso, oye, llama a otros hombres. Sí, 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 claro. Conoce a otros señores de tu lista porque a Pura le llamaron muchos caballeros. Vamos a ver, porque yo le dije a ella, digo, mira Pura, yo no soy celoso. Yo no soy envidioso. Yo no soy... Llama, llama a otros hombres. Yo no soy rencoroso. Llama a alguno más. ¿Y qué hizo? Te quedas más tranquila y me dijo, he llamado a... O sea, me han llamado ya dos o tres. Y le he dicho, que dejen de llamarme. Que mientras no vea a Manuel, no quiero saber nada con nadie. Y eso a ti te ha gustado mucho, claro. Muy claro. Yo quiero que me cuentes cómo ha cambiado tu vida desde que estás hablando con Pura. Tú llevabas ya tres años solo, si no me equivoco. Yo llevo tres años solo y estoy muy harto de estar solo. Estás muy harto, sí. Muy harto de estar solo, sí. ¿Y cómo te ha cambiado la vida? Porque ahora estás todo el día hablando por teléfono. Hombre, porque es diferente tener en cuenta que, aunque estoy con mi hija bastante y demás, pues no es lo mismo estar con una compañera, que levantarte por la mañana con una compañera, acostarte con una compañera, pasar el día con una compañera. Y saber ya que hay una mujer que te llama, tú la puedes llamar, compartir experiencias, compartir... De que te levantas por la mañana. Yo, por ejemplo, llevo unos días, por ejemplo, y ella también a lo mejor te levantas bajo. De ánimo, claro. Por ejemplo, te levantas bajo y en una hora, hora y media, notas cómo te subes. ¿Me explico o no? Sí, sí, perfectamente. Que te sube el ánimo, te da un subidón de adrenalina porque ya te gusta mucho estar hablando con ella. Entonces, pues, dices, por ejemplo, pues no sé, esto ha cambiado. Esto ha cambiado porque por la tarde me siento bien, aunque por la mañana me sienta mal. Porque según va pasando el día, me voy sintiendo cada vez mejor. Y ella, pues, a lo mejor me dice que por la mañana se levanta con un poco de vérticos y eso. Y luego se le van pasando. Y bueno, pues ahí estamos. Y ahí estáis ambos para daros ánimo, para cuidaros ya, aunque sea a través del teléfono. Eso es. Porque, bueno... Y luego en persona, pues, yo creo que será, pues, exageradamente. ¿Os decís muchas cosas bonitas? Sí. ¿Cuáles? Bueno. Las que puedas contar, es que yo tengo curiosidad. Oye, a mí hace mucho que no me dicen esas cosas tan bonitas y yo quiero saberlas. Bueno, vamos a ver. Nos decimos muchas cosas bonitas. Lo que pasa es que yo soy una persona muy respetuosa. ¿Me explico o no? Perfectamente. Y nosotros hablamos cosas bonitas, pero... Y algunas muy íntimas, claro. Y algunas, pero las íntimas procuramos suavizarlas. Claro. Suavizarlas, ¿no? Hasta que nos conozcáis en persona y llegue el momento. Hasta que nos conozcáis mejor. Pues empezamos a decir, por ejemplo, pues, bueno, esto lo que interesa es estar juntos, acariciarse. Poder compartir otro tipo de experiencias, de emociones, ¿no? No sé si me explico, ¿no? De si como mucha gente que ella me ha dicho a mí, por ejemplo, que me ha comentado, que la gente va y va a lo bruto, va a... Bueno, pero ese no es vuestro caso. No es lo que tú sientes, no es lo que tú quieres hacer con ella. No, no. No, me explico. Ni ella tampoco. Yo me gusta estar con una persona, por ejemplo, y empezar a acariciarnos. Claro. O a mirarnos, por ejemplo, ¿no? Y... Y a lo mejor surge algo que posiblemente no te lo esperabas. O a lo mejor, o a lo mejor no, pero por lo menos ese momento de cariño lo sientes. Por supuesto. ¿Me entiendes o no? Te entiendo perfectamente. Y sabes qué, que yo creo que también me entiendes muy bien, Juan, porque... Entonces, hablar luego ya de cosas más profundas... Claro. Pues la verdad es que... Todo va llegando y también hay momentos que son muy íntimos, que estarán deseando compartir, pero para eso primero se tienen que poner cara a Juan y medio. Así que cuando tú quieras, pues puedes seguir hablando con Pura y cuando estimes oportuno... Claro, entonces quiero decirte, por ejemplo, que yo no te... Pues sí, pues muchas gracias, Eva. Efectivamente aquí tenemos a Pura, que dice estar un poquito nerviosa, pero yo creo que es por la ilusión. Ya ha dicho ella que no sabe lo que va a poder hacer cuando abra... Cuando se aparte esta mampara, ¿qué va a ocurrir? Pero, ¿cómo te van a recibir en tu pueblo tras la cita? Porque, ¿qué pasó el otro día a tu vuelta? ¿Qué te ha dicho la gente? Que le gustó mucho como estuve, lo que hablé, y que la hice llorar a más de una. Y todo el mundo, ay, estuviste muy bien, estuviste muy bien. Y la otra, me ha visto todo el mundo, y yo que estaba agachada y... Y no puede ser, me ha visto todo el mundo. Y mi prima en Huelva, mi tío lo llama en Cortegana y también lo ha visto. Y digo, mi cabrón, la mamá, me ha visto todo el mundo. Vamos a cerrar esta mampara, lamento tener que decirte que tenemos que cerrar. Por favor, Antonio, dale a la banda de rodadura que nos ha explicado Carlos. El hombre que le ha devuelto la ilusión a esta mujer se llama Manuel y le... Yo no sé, Almería, ¿le decimos a Manuel que entre? ¡Sí! Ya está, que ha sido fácil. ¡Manuel! Adelante, Manuel. Que me asomo, que me asomo para verte, Manuel. ¡Qué lindo está! No te puedes asomar. No, no me asomar. Eso es trampa, ahí. No, no, estamos aquí agarrados. No, te estabas asomando, no seas... No, quería... ¡Mírala! Pero no puedo. No alcanzo. ¡Qué lindo eres, Manuel! Y tú igual. Tienes la piel muy bonita. Bueno, ya vemos lo ilusionada que está ella. Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué te pasa con esta mujer? Pues no sé, que... que no entendemos a la perfección. Que nos damos calambre. Tú dices que nota su compañía y su cariño sin tenerlo físicamente. Sí. Público, que le ha traído la felicidad. La felicidad. De sentir amor. Hoy ya sé cantar. A mi corazón. Tu hija, ¿qué ha dicho? Porque sabe que estás hoy aquí en el programa. ¿Qué tal? Me ha dicho que me ha deseado mucha suerte. Y que sea muy feliz. ¿Habéis hablado los dos algo del futuro? ¿Planes que tengáis los dos? Ella y yo. Ella y tú. Sí. Sí, tú y yo, pocos. Pero digo ella y tú. Sí, 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 por supuesto. Porque tú no quieres. Por supuesto. Por supuesto. Yo no he terminado. Y la noche. Y la noche. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. ¿Qué va a pasar? Bueno, lógicamente vais a empezar a conoceros y a trataros ya en persona. Dice ella, llegaremos a mi casa, llegaremos a una buena hora y no sé si saldremos a tomar algo, a dar un paseo, a charlar. Y muy bonito lo que dicen también. No sabemos, no tenemos experiencia, no puedo decir si seremos más o menos lanzados. Esto no se sabe. Es que tenemos vergüenza, ¿verdad? Lo que surja. Normal, pero si no, el tema no está en que os hayáis marcado una meta y que tengan que suceder cosas. No. Queréis estar juntos y lo que tenga que ser será o no. Eso ya no es lo fundamental. Lo importante es estar juntos. Lo principal es estar juntos. ¿Y lo demás? Tranquilo, Manuel, te veo nerviosillo. Estás nerviosillo. Mira, se asoma otra vez. No, sí, no le veo. No me queda más remedio que cerrar esa puerta para que no se asome. Bueno, si me prometes que no te asomas, no la cierro. No, es que lo veo temblandillo un poco y me preocupa. No, 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 tranquila, pura. Tranquila, tranquila. Hombre, está temblando porque ya le has dicho que esta noche... Y entra la temblaera. Que no, que no, tranquila, tranquila. Que nos vamos a ir apenas unos minutos porque las compañeras de actualidad están esperando. Por favor, ahora venimos y se conocen. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Arrancamos el tiempo de la actualidad y hoy tenemos que contarles que hoy mismo debería haber quedado visto para sentencia el primer juicio por robos de bebés en España en la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el procesado Eduardo Vela, de 85 años, no se ha presentado y por eso la presidenta del tribunal ha decidido suspenderlos, pero de momento, Reyes. Eso es lo que sucedía hoy, Isa. Toda la expectación estaba puesta en la Audiencia de Madrid, especialmente muchas madres andaluzas, que incluso ahora lo van a ver, se han desplazado hasta allí. Y hoy, como decíamos, el letrado del doctor Vela ha llegado a la sesión. Ha dicho que su defendido estaba siendo atendido de urgencias, que de hecho ya desde la noche de ayer presentaba mareos y dolores y por lo tanto no ha podido asistir a esa sesión, que como decimos ha sido suspendida. Pero este juicio comenzaba ayer, un juicio histórico que afecta a muchas familias andaluzas. Algunas de ellas se han querido desplazar hasta Madrid para mostrar su apoyo a Inés Madrigal y también han hecho el esfuerzo de acompañarnos esta tarde después de ese largo viaje en el que han estado allí en primera línea defendiendo lo que ustedes consideran que es lo justo. Bienvenidas a ambas dos, Lidia Acebo y también Rosa Álvarez, que nos acompañan en la tarde de hoy. Y muchas gracias por acompañarnos. Lidia, si le parece comenzamos con usted, porque usted dice que le quitaron a uno de sus hijos en el año 1967, por eso consideraba ella que era importante trasladarse en el día de ayer en ese juicio que ellas consideran histórico hasta Madrid, hasta la capital de España, para acompañar a una familia que había vivido algo similar. ¿Cómo fue lo que vivieron ustedes desde fuera de las puertas? Bueno, veíamos que la gente estaba nerviosa, estaba impaciente, estaban constantemente mirando a ver qué salía, si había alguna novedad o algo referente a lo del juicio, que por lo visto creo que empezó un poco más tarde de lo que se comentó. Y bueno, la gente estaba inquieta y la gente estaba deseando que terminar y a ver qué es lo que pasaba y qué noticias había. Y las noticias que iban dando era de que él a todo decía que él no se acordaba de nada, que él ya estaba muy mayor, que estaba enfermo, que él no recordaba nada. Cosas que había dicho anteriormente, por lo visto, ahora ya no recordaba nada. Porque decíamos que se había trasladado una gran delegación de madres andaluzas hasta Madrid. Sí, de toda España, varias asociaciones. Sí es verdad que siendo un día de diario, pues la verdad que no puede acudir todo porque las personas trabajan. Personas que pidieron días y si hubiera sido otro día, pues sí hubiera ido mucha más gente. Pero bueno, que estuvo muy bien, muy bien la gente que estuvo allí, la gente inquieta, entusiasmada y además con la inquietud de saber. Y había de todo, indignados, cabreados y otros con una esperanza. Con esa misma esperanza, otra de nuestras invitadas, Rosa Álvarez, se ha desplazado también en el día de ayer hasta Madrid. Rosa, porque usted dice que su hijo, su hija, perdón, la robaron supuestamente en 1968. Y nos imaginamos que el haber acudido hasta Madrid habrá removido muchos sentimientos. La verdad que sí, que me he acordado mucho de todo aquello cuando nació mi bebé, mi niña. Y hemos ido allí para apoyar a Inés Madrigal y sobre todo para ver, a ver si se puede solucionar algo. Porque la verdad es que es muy triste que te digan que se vaya tu hija con la cosa. O sea, que se llevan a la niña y al día siguiente, porque no me lo dijeron cuando había fallecido, sino al día siguiente me dijeron que mi hija había fallecido. Ahora conoceremos su historia, Rosa, porque en el día de ayer, como decíamos, se sentó el doctor Vela en el banquillo gracias a Inés Madrigal, una madrileña a la que su madre le confesó en 2013 que este doctor, el procesado, le enseñó a fingir un embarazo y se la entregó como regalo. Pero no sé, Reyes, si sabemos algo de lo que ha trascendido de esa declaración del doctor en el día de ayer. Básicamente es lo que ya nos contaba Lidia, porque ayer, durante la instrucción, el doctor Vela sí reconoció la firma que figuraba en el documento del parto de la madre de esta niña, de Inés Pérez, que es la madre biológica de Inés Madrigal. También la madre biológica de este... disculpen, la madre adoptiva de Inés Madrigal había reconocido que era el doctor Vela quien le entregó al bebé, a su hija adoptiva y ayer, pues, sorpresivamente, el doctor decía que no solo no reconocía la firma, sino que él en ningún momento había entregado a ningún bebé ni tampoco sabía muy bien cuáles eran los documentos que firmaba Isa. Eso ocurría en Madrid, pero decíamos que hay muchas madres andaluzas involucradas en la trama de los supuestos bebés robados, como es el caso de Lidia, porque su historia se remonta al 2 de febrero de 1967, tenía tan solo 16 añitos y con 8 meses de embarazo se pone usted de parto y la mandan directamente al hospital de las 5 ollagas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue su parto, Lidia? Bueno, pues, me puse de parto con 8 meses por un, diríamos, un pequeño resbalón que di, pero de pie sobre una pila de lavar donde estaba en ese momento lavando y a raíz de ahí empezaron los dolores y no sé si coincidió o no coincidió o era que el niño iba a ser 8 mesino. Ya eso no lo sé porque ya no puedo estar... ni los médicos lo sabían tampoco. Entonces, a raíz de eso, pues, me mandaron al hospital. Los tres días de estar en casa ya de parto me mandaron y porque el médico no se quería hacer cargo ni la matrona porque me comentaban que era un parto prematuro y entonces, en aquella fecha, pues, no tenían nada para atender a un niño prematuro por si podía salir con algo, algún problema. Entonces, cuando ingresé en el hospital, a las 9 de la mañana y a las 9 y media de la noche, a las 21, es cuando el niño nació. Nació con forces y, claro, un niño prematuro no es igual a uno que viene de su tiempo normalmente. El niño nació y el niño se quedó en el hospital porque lo único que nos dijeron era que el niño no tenía el peso suficiente porque pesaba un kilo 850 y que el niño tenía que estar en la incubadora para recuperarse. Como cualquier niño hasta ahí todo normal, como cualquier niño prematuro, el niño debe permanecer en la incubadora, su marido va a visitarlo regularmente, le dice que todo va bien, pero sin embargo usted asegura que tenía un presentimiento. Yo tenía un presentimiento de que, eso fue a los 17 días, yo ya estaba en casa y a los 17 días, el día 17, pues, tengo como un sobresalto, estoy acostada, que algo pasa con el niño. Y entonces, lo que me hizo decirle a mi marido que yo me iba al hospital y, claro, no podíamos ir de madrugada, me dijo, espérate por la mañana, por la mañana yo llamaba todas las mañanas a la incubadora y siempre, pues, el niño está muy bien, el niño alimentándose y poniendo peso y que ya que, vamos, que el alta no le iban a dar ya, ya llevaba ya 17 días. Entonces, y él iba todas las tardes, después de trabajar, se acercaba allí, hablaba con el médico y el niño estupendo, él venía siempre muy contento. Y ese día, pues, por la mañana, yo llamé como todos los días a la incubadora. Entonces, mi marido, cuando vino ese mismo día, que a mí me decían que el niño estaba perfectamente, igual que ayer, que estaba muy bien, ese mismo día, por la tarde, cuando él fue a verlo, lo primero que le dicen es que el niño ha fallecido y le enseña un niño que lo sacan de una nevera. Entonces, claro, él se quedó asombrado y dice, ¿cuándo ha fallecido? Dice, ayer, cuando a mí me habían dicho, por la mañana, que el niño estaba estupendamente y que no tenía nada, que el niño estaba como siempre de bien. Porque, Lidia, esto es una situación que, por desgracia, parece que se repite en cada uno de los casos que nos cuentan, que nos denuncian estas madres. En el caso de Rosa, por ejemplo, Rosa, igualmente, usted tuvo una niña sana, una niña que pesaba algo más de 4 kilos, parece que todo iba bien. Sin embargo, en el momento en que se la llevan, porque parece que tiene un problema en el llanto y cuando a usted le van a dar el alta, se encuentra con la sorpresa. Sí, así fue. Yo me puse de parto también y yo tuve un parto cortito, no fue un parto grande, o sea, largo, fue un parto cortito. Y mi hija nació a las tres horas y media de haber yo llegado. Y entonces, nació con 4 kilos 150 gramos. Ya cuando ya me asistieron a la niña, a mí me prepararon, pues la niña la pusieron conmigo. Las tuve en muy poquito tiempo. En principio, me dijeron que la niña había tragado meconio, que se le iban a llevar porque le iban a hacer un lavadito de estómago. Esto ya estoy esperándola. Rosa, lo curioso en su caso es que usted tiene incluso hasta tres versiones distintas de la muerte de su hija, ¿no es así? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son exactamente? Vamos a ver. A mí me dijeron eso que estaba yo contando, que la niña había tragado meconio y que era muy chiquita, que le hicieron un lavadito de estómago y que no lo resistió y que murió por eso. A mi padre le dijeron que venía malita de corazón y que también falleció por eso. Y entonces, en los papeles del legajo de aborto, tengo puesto de que la niña nació, o sea, murió de derrame intrecaraneal. O sea, que ya hay ahí tres... Tres versiones que ninguna de ellas casa. Sin embargo, estamos contando casos que nos remontan hasta los años 60 y estas madres dicen, nunca nos vamos a cansar de buscar a nuestros hijos. Por eso hoy les ofrecemos la oportunidad de utilizar nuestras cámaras para lanzar ese mensaje. Bueno, pues yo comentaré... Sí. Yo comentaré que todos los documentos que yo he cogido, porque yo cuando pasó ese caso, cuando me pasó esto, yo creí que eso era una cosa que nos había ocurrido a mi marido y a mí. Nosotros no teníamos ni idea de qué se ocurría en el hospital, y más en aquella fecha, que éramos muy jóvenes. Entonces, cuando ocurrió esto, porque cuando a mi marido le entregaron el niño, él vio que era una cosa muy chica y me decía que tenía la cara moradita y estaba amortajado. Que se lo enseñaron y lo metieron otra vez en una nevera. Lo que a mí me llamaba mucho la atención aquella fecha, que metiera en una nevera un niño. Y luego el día siguiente fue el entierro. Y cuando fue a enterrarlo, mi marido era carpintero en aquella fecha. Y las cajitas entonces se hacían con madera de chopo, que era la misma madera que hay para las cajas de tomate ahora, de fresa. Una madera de esa débil y blanda y que no pesa nada. Claro, él estaba acostumbrado, había estado cuatro años trabajando con su padre en la carpintería, las cajitas las hacía él. Entonces, cuando le entregaron esa caja, cuando ya llegó a casa, me dijo que... Yo le pregunté que como porque él era... Yo estaba mala con la asiática. Entonces, dice... De la caja igual no pesaría lo que debía, ¿no, Lidia? No, lo que haga claro, Lidia, Rosa, es que nos van a dejar de luchar hasta conocer qué ocurrió con sus hijos. Nosotros esperamos que pronto se resuelva todo esto. Muchas gracias por estar en la tarde de hoy con nosotros porque nos quedamos sin tiempo para seguir hablando de este tema. Muchas gracias, Reyes. Y ahora sí, Juan, ¿qué pasa con pura imánuel? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? Aquí les tenemos, muy ilusionados, la una con el otro, el otro con la una, que se van desde aquí a casa a pasar la tarde, a dar una vuelta, a tomar algo, a pasar la noche juntos, a charlar, a conocerse. Ella dice, borracha de felicidad porque cree que es el señor que estaba buscando. Se dicen te quiero, se dicen cariño, se dicen de todo. Así que, ¿por qué vamos a retrasar más esto? Adelante. Qué lindo eres, qué lindo eres. Qué guapo eres. Gracias, cariño. Gracias. Gracias. Qué lindo eres. Más guapo en directo, ¿eh? Qué lindo eres. ¿Guapo? Guapo. ¿Y él? Guapo, bueno, guapo. Parecemos los muñequitos de una tarta. Está muy guapa. ¿Y tú? Yo me quedaría toda la tarde, bien dos. Pero quiero dar las gracias a Almería por el esfuerzo que han hecho. Desearles que ese regreso que todavía es largo, que da muchos kilómetros por hacer, sea placentero y deciros que esta es vuestra casa, estáis invitados a volver a ella cuando queráis. Muchísimas gracias, buenas tardes. Paz es la persona que se hace cargo ya, se queda al frente de este canal, que es el suyo. Buenas tardes, Paz, un placer verte. Buenas tardes, Juan. Yo también me quedaría ahí toda la tarde, ¿eh? La verdad es que nos encantan estos encuentros. Madre mía. Qué maravilla. Bueno, un beso, Paz. Gracias. Un beso. Bienvenidos a Andalucía Directo, en el que les contaremos la detención de otro de los narcos más buscados.